¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mario, ¿sabes qué me sale en la Beyoncé? No quiero más hechizas ¿Qué? El mago fiestero ¿Qué es eso? ¿Por qué nunca me sale? Es la cosa más importante, ¿qué es eso? ¿Por qué de repente estás ahí con el... Y haces clic y aparece el mago fiestero? Pero nunca me ha salido ¿Hay un mago fiestero? Sí, de vez en cuando Tú estás Haciendo tus cosas Y de repente pasas el ratón Y ves al mago fiestero Porque es el susto negatorio De la picha de personaje Y si le pinchas Se supone que se teletransporta O yo qué sé, no sé Pero ahora si le vas dando a... Yo le pincho Y se queda subrayado Si le das a las herramientas Y todas esas cosas Ahora están de chunda chunda también No he visto al mago fiestero En mi vida ¿Por qué nos odian? ¿Por qué nos odian? Me va a subir Ahora voy a hacer una captura Pero ahora todo parpadea Le das a Marketplace, por ejemplo Y está el enano que hay ahí en subscription Haciendo chunda 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 ¿Qué dicen? ¿Qué están diciendo? A ver si no viene bien A un mago fiestero ¿Sabéis qué le pega? Música de clavecin Música de clavecin Ahí tienes el mago fiestero Ahí está la reacción implantada En la mente O sea, se cambia de color Va cambiando todo Sí Luego os mando un vídeo Contenido de calidad en éxito crítico Como veis esta noche como siempre Somos imbéciles Aprende una cosa nueva Con... Éxito crítico Ahora me va a tocar el Discord De repente como el culo Sí, va como el culo Y va a tocar hoy Perfecto Me pasas por hacer publicidad Sin que nos paguen las promociones Sí, sí, esto es así Mándanos dinero Bienvenidos a Éxito Crítico El canal de rol El canal de rol No nos dan dinero Así que Dadnos vosotros dinero Con suscripciones Por favor Dadle a los subs Hacemos un montón de cosas Y vamos a hacer más cosas todavía Dadle a los subs Para que podamos Este mes que viene Vamos a tener rol Cinco noches a la semana Cinco campañas distintas Y voy a pasar a describir cuáles son Imagínate que nos dierais más subs Haríamos como 20 campañas a la semana 30 Estamos cansados No, no, por favor Hay un límite en la cantidad de campañas que podemos tener activas Mon no habla por nosotros Independientemente del número de campañas ¿Cuántas campañas caen en unas semanas, Samuel? Suscribíos Tenéis Twitch Prime también Para suscribirse Sí, sí Ahora se llama Amazon Gaming Twitch Gaming O Amazon Gaming Una cosa por el estilo Sigue siendo gratis Si tenéis Amazon Twitch Gaming Gracias Éxito Crítico Nos hace responsable De las declaraciones De Samuel Aneiros Ni ahora ni nunca Es responsable del tío La comunidad Coordina a todo el mundo Loquísimo Somos una empresa de verdad Tenemos un CEO problemático Tenemos un CEO problemático ¿Qué te pasa con CEO? CEO es un cinnamon roll Relaja con CEO, eh Ni media palabra mala de CEO, eh Bien Éxito Crítico Lo que tú quieras Pero de CEO te lavan la boca Te lavan la boca Hoy, socorro Bien Delega Delega, venga Elige a alguien ¿Qué delega? Si me has delegado tú a mí Di a ver quién lo hace hoy Que no sea yo Ni Leticia Que se le da bien Ni Toñi Que también se le da bien No sé No, venga Voy a hacerlo Yo no quiero No queremos Pringar a Rubén Que el pobrecito Ha sufriido mucho Clau tiene lag A veces Y Draco No podemos dejarlo En manos de Draco ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? El resto siempre Es bonito A ver, es justo Sí Cruel Los lunes Hay memoria de Areya Esta semana pasada Hemos tenido Dramón Risas Culosa la memoria Ha habido Ha habido de todo Ha habido un poco Tremendo capítulo de Ayer Ha sido muy bueno Ir a verlo Mañana tenemos una vez más Dragon Heist Donde hay robos A mansalva De cosas No sé No sé No sé Los capítulos de Dragon Heist Ha subido Llevo cero Llevo cero Corta Llevo un momento Llevo uno Corta Me falta uno y medio Tío Y ya no me acuerdo Soy lo peor Mañana me pongo Con ellos Y los jueves Hay Estrad Hay Estrad En estas Estas semanas Casi fijo Contad Con que no Y ya está Seréis más felices Con que todas las semanas El no ya lo tenéis Muchas alegrías Bronco El no ya lo tenéis A ver Esto va así Es como un vampiro Tú no sabes cuando va a aparecer En tu ventana El vampiro Te va ¿Habéis dado permiso En vuestra casa Para que entre Nuestra versión de Strat? No, no, no Ande que No, no, no No, no No, no No, no Lo dicen los espectadores Eso Si no habéis dado permiso Pues a veces no puede entrar Ante todo permiso Tenéis siempre permiso En cualquier situación Y además de eso Tenemos Una cosa muy bonita Este sábado El mortal más débil No va a dar tiempo La movida No llegamos ni de coña El sábado La historia de las cosas Ha habido muchas movidas Pero El sábado Los 21.30 Hasta que Anunciemos el retraso En Twitter Más tarde Hay más de 15 personas Que son jugadores Apuntadas A la campaña Es una campaña cortita Os va a gustar muchísimo Hay un montón De personajes Ya terminados Y Crema Sin excepción El mío Es una locura Y es el más normal Del grupo No sabía Qué decirte El tuyo viene Con complementos Si Para más información Estad en todas Las redes sociales Tenemos un canal De Discord Donde comentamos Las cosas Lo antes posible Y hablamos Venirse al disco Venirse Venirse al disco Hay gente De todas las redes Esperamos a quien sea Por favor Hoy Rubén Que es una persona de bien Y lleva como 10 meses Resuscribiéndose Con nosotros Me ha dado una idea Ojo duda Para donde encuentro Para la siguiente semana Que viene de Areya Veniros Veniros Habráis Con los DMs De la comunidad Nos contáis vuestras ideas Y las implementamos Y da igual Si estamos Somos unos vendidos No hay problema Como podéis ver Areya se sostiene Literalmente por vuestras ayudas Si no No habría trama Esto es así Es canon También hay punts En el Discord A ver Si os gusta Metiros con Diego También os podéis venir También 100% Es el canal Para ello Con esto Vamos a empezar Hoy los recios De Rufio La cosa De los héroes Barra aventureros Barra Grupo de gente Que Ha derrotado La Orden de Umbra Después de dos años De campaña Han derrotado La Orden de Umbra Ya no está Ha sido destruida Reventada ¿Por quién? ¿Por quién? Por los recios de Rufio En un combate Bastante épico Donde demostraron Toda su habilidad Si no lo habéis visto De los héroes Un combate Muy bien ejecutado Y Han conseguido Volver A Westroom Para decidir Qué hacen a continuación Para eso Se han teleportado Con una Con una forja A la casa Del literal gobernador De Westroom Que en este momento No está Pero Os encontráis Con su imagen Delante de vosotros Al instante Desaparece Para dar lugar A Tolarius Habéis vuelto Hola Margrave Margrave ¿Qué tal? Margrave ¿Qué tal? Bien 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 Estáis como Muy hechos Polo Eso es una cama Mira Hemos Derrotado A un señor Muy fuerte Que Que te podía matar De un solo puñetazo Pero hemos acabado Con una orden Entera de monjes ¿Tú qué tal el día? Has hecho muchas cosas Esta mañana Porque son como las 12 O algo así ¿No? Sí Estoy aquí Ocupado Con No sé por qué Pero el mismo día Que vinisteis Alguien decidió Hacer reformas En el mercado Y entonces El mercado Lo hemos tenido que cerrar Porque estamos intentando Apañar la estatua De un mono gigante Que hay en mitad De eso Que se parece Inclusamente A una cosa ¿Un mono gigante? ¿Quién tenía encima? ¿Qué? Yo no he tenido Nunca en mi vida Un mono encima No tiene sentido Porque el único objeto Que yo he traído Parecido a lo que Esto está describiendo Señor Tolarius Era mucho más pequeño Que la estatua Que estás explicando Que hay en el mercado Sí Me pregunto Si hubiera alguna forma De reducir o aumentar El tamaño de un objeto Nosotros no lo conocemos No, no lo creo Hace una tirada De decepción Todos en general Por favor En ventaja Porque lo habéis pillado En bolas Oye Oye Spoiler Oye ¿La hace una persona? Todos Tira a todos en ventaja ¡Viva! Fiesta Hoy es una de esas El mago de Dian Dibio ¡Hostia! ¡Venta natural! ¡Venta natural! Para la mayor Cilipolles de la semana En ventaja En ventaja En nueve He sacado Otro 20 natural Inocente de todos Vale Voy a contar Con más peso De las dos personas Que realmente estuvieron Implicadas En el monocidio Que fueron Royce y Serena Ante lo cual Fuck me ¿Ves cómo Tolarius Dice? Supongo que me he equivocado Yo O sea No estaba muy atento Apareciste Muy rápido No lo sé Pero es un follón Es un follón Alguien ha puesto Una estatua De un mono gigante En mitad del mercado Y por lo que sé La han conectado De forma Que el agua Entra Por un lado Y sale por otro Y la fuente Es una literal fuente Tengo que ver Sí Tengo que ver Me parece estúpido Eso es Una maravilla Se está inundando Qué pena O sea No sé qué habrá pasado Pero sea como sea Mérito el que lo puso Suena más o guapo O sea Convertirlo en una fuente Yo creo Yo creo que eso Habría que Que hacer Que recogiera el agua Poner un desagua ahí Pero dejarlo Porque Suena Suena fantástico No lo sé No lo sé No podemos moverlo Lo han intentado Diez personas juntas Y no han podido Ni moverlo Si no puedes Con el enemigo Tolarius Te unes a él Es lo que hay Ahora La plaza Ya no es La plaza Ahora es Lo que hay Alrededor del mono La rotonda Es la plaza del mono Yo os informo Por si acaso Que hay una recompensa De 1500 piezas de oro Para que encuentre A quien ha colocado Allí la estatua Lo buscaremos Vivo muerto Uy Cuánto dinero Que nos necesitamos pasta A ver Todo suma Y nosotros nos queremos Comprar una casa ¿Sí? No, pero Escucha con la ni un Que estén bien Habrán bajado Los precios Alrededor de la plaza ¿No? No, no Han subido De hecho Curiosamente ¿Dónde podemos Dejar Esta cosa Que lleva Royce encima? Espero que En la ciudad No Queríamos presentárselo A Al Debería ¿Debería? ¿Deutisa de Moradín De Emon? Sí Me alegro Me alegro De que lo vayas A llevar Eso a Emon Pero necesitamos Descansar un poquito Antes Bueno, si es eso Podéis dejarlo En el patio interior No es muy grande Pero hay un patio interior Uh, fancy Está en el a la derecha Pero es más pequeño Que una estatua de mono ¿No? No cabría Porque quien quiera Que hizo esto Igual se ha planteado Por verlo Hasta saldrá Me hacía una tirada Porque estáis vacilando Ya ¿Qué? No, no, no No, no, no No estoy de coña No estoy de coña 20 natural Para un total ¿Para un total de cuánto? Yo saco un 26 Contra mi persuasión, Mario Contra mi decepción, Mario Tira tu persuasión Tira tu persuasión Si quieres Venga De total Mira Verás Verás De memoria Creo que tengo Un más 15 Pero no sé Tiene sentido Porque Tengo 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 una pesa En algunas cosas Creo que sería un 26 ¿Vale? Es literalmente Es lo que tiene literalmente Tolarius Y lo que tengo yo también Tiene más 6 De lo que saqué Por eso digo Si queda así De 26 Se os queda mirando Se os queda mirando Y notáis en su mirada La gente que tenéis En el insight alto Notáis en la mirada Que hijos De la grandísima Para actos Tengo tranquilizarse Y decir Bueno Esto es problema Más del mar grave Que mío Cambiando radical Y rápidamente De tema Tolarius ¿Dónde está el mar grave? Las maniobras Al norte Sí, pero Específicamente Ahora Ahora mismo En este mismo momento Pues supongo que A 4 días de viaje Hacia el norte Todavía no hay Todavía no han llegado Sería raro La distancia Es un ejército grande Están avanzando No sé ¿Sabes? Nos hemos ido Hace un rato Y parece Llegasteis ayer Con la estatua Indeterminada De lo que fuera ¿Qué? Sin relación Con la estatua del mono No, no Es otra estatua Completamente distinta Llegamos y teníamos Que irnos corriendo A hacer otros asuntos Porque vivimos Con el petardo en el culo Por supuesto Es un petardo No me preguntes Es un dicho Primordial No, hay petardos Los petardos existen Es una cosa Real Se me han hecho Como dos semanas Todavía Pues no No sé Aquí han pasado Un rato No sé Me alegro Que estéis todos vivos Pero os voy a pedir Que dejéis la casa Del mar grave Por favor Por la puerta principal Y ya está Y bueno Dejarla forjada Y tranquilamente La recogéis Garantizo que nadie Va a venir a robarla Eso espero Es una cosa Es un Objeto Es como un objeto Increíblemente mágico Es Turbo sagrado De moradín Eso Entonces Ya sabes De mago de alto nivel A mago de alto nivel Ya sabes Como se ponen Los clérigos Y eso Cuando les toca Sus ídolos Entonces Si lo puedes cuidar bien ¿Cuál era tu hechizo Más poderoso Royce? ¿Steel Windstrike? Es que ya me iba 15 ¿Cuál dice? ¿Total ves los 16? Y mira dice Lo he visto hacer Steel Windstrike Creo que me sale Una vez me salió ¡Uno me hice así! Parecía que la había cortado Un tristrozo de una vez Sí, yo lo vi Miente tú Con la espada Impresionante La verdad es que Yo soy un tachérico No podría mentir Sobre esto Palabrita Palabrita Se te queda mirando Como diciendo Pero tú Estabas antes En una literal En un literal Autoterrorista Y Eso fue hace mucho tiempo Ya Echándonos en cara Los pecadillos Del pasado Tolarius Tú seguro que En la escuela de magia Hiciste muchas tonterías Ay, mírate al espejo En la escuela de magia O hace 10 minutos Se ha quitado hace rato Ah, pensaba que todavía Ibas de Margrave No, no, no Cuando habéis aparecido He dicho que se la ha quitado Te hemos pillado Desnudo Disfrazado del Margrave 8 veces ya Tolarius Tampoco vamos a ponernos aquí Con las mentirijillas De cada uno No sé, ¿no? ¿Cómo lo ves? Tú guardas el secreto Y nosotros te guardamos el tuyo Largaos de la casa Por favor Venga, chao Volveremos a poner eso En un rato, ¿vale? Le dejo La forja El jardín Estamos llenando el más grave La casa de mierda Tenemos que llevar de mierda En las botas también O sea Hemos dejado una giganta Dejando ahí Estáis en buen room Habéis humillado Habéis humillado Al segundo Al mando de la ciudad Que hay que decir Es un poco de friendly banter Nada más Es colega Seguro que se lo ha pasado bien Sí tiene que estar súper aburrido Y muerto de asco Estudiando Y buscando cosas ¿Os parece oír suspiros Y unos ligeros casteos De prestidigitación Mientras cierra la puerta? Ah, sí Prestidigitación Bueno ¿Qué hacemos? Yo Me vendría bien una siesta No sé a vosotros Estoy muertísima Sí, por favor ¿Dónde está? Increíble Reservas mágicas Están agotadas Ya te digo, colega Vamos a ver ¿Dónde está? Vamos a buscar una posada La posada del Del colega este Que era un Todo un aventurero Ah, sí El Wild West, ¿no? West Room Sí, Wild Wild West Room Wild Wild Volvéis a ver La favorita ¿Qué? ¿Veis? ¿Veis la cara de Will Smith? El El creador de esta Legendaria Sí Dale un besito Al pobre En la frente Mira A estas alturas Se muere Es martes Y se está muriendo Sí, soy Relatable Es una semana ¿Verdad? Ahora ya ha llegado A ese punto Que ha muerto En este momento Estáis sentados Os sirven unas bebidas Un poco de comer Y os ponéis en la mesa A decidir ¿Qué queréis hacer ¿Qué queréis hacer ahora? Descansados Ya estoy Puedes ir directamente a dormir Son las 12 de la mañana Como ya han recordado Es pleno sol Si queréis dormir Hasta el día siguiente Podéis hacerlo Pero tenéis Todo el día por delante Si queréis Tío, es que nos levantamos Hace como Unas horas Nada más ¿Cómo voy a dormir yo ahora? Yo no puedo dormir Tengo que hacer algo Siento como si fuera Una eternidad Como si fueran dos semanas Serena Yo Sí, verdad Yo Creo que voy a ser incapaz Ahora de dormirme No, no tengo hechizos De otro nivel Acabo Acabo Porque los he gastado No puedo hacer la mansión Bueno Pues ahora He visto Perdón, a Kamala Antes de irnos Hemos Hemos visto He visto A A Jordan Allí Estaba ahí No lo vi Está Ha tenido De hacer alguna cosa Con mi cabeza Para Que la viese yo Nada más Está Está hecho polvo Eso sí No está muerto Que es lo que me gustaría a mí Ha sido por ahí De gracia Pero te ha dicho Te ha dicho algo ¿Lo has visto en algún sitio En concreto? ¿O lo has visto A él ahí flotando O algo? Mario ¿Le había visto Por ahí flotando? ¿Le había visto En algún sitio? No Solo has visto Una imagen Ilusoria De él No 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 le he visto Donde estaba Solamente le he visto Que estaba He hecho Un promo Y me dijo Que Nos íbamos a volver A ver Soy el primero Que quiero ir a por él Necesito esa pulsera Que lleva Pero Tenemos otras cosas En la agenda ¿No? Primero recuperarnos De esta última Y devolver A su sitio La forja De Moradin Deberíamos llevar La forja A Westworld Sí Deberíamos llevarla A Aemon A Aemon Perdón Sí Sí Pero Los Los warforged Estarán allí A partir de dentro De cinco días Más o menos Todavía tenemos tiempo Si queremos hacer Alguna otra cosa O simplemente descansar Que tampoco Nos vendría mal La forja Que podríamos Ir a Shailsep Si queréis Echar un día o dos O lo que sea Tampoco hace tanto Que estuvimos allí Pero Podemos hacer otras Otras cosas Si tenéis algo que hacer O si os ocurre algo Que podamos Mirar a investigar O O nos llevamos cinco días durmiendo No estaría en contra de eso Yo tampoco La verdad Estabas diciendo algo De la forja también Alana Sí Que la forja Había Estaba bien O sea Podríamos llevarse La sacerdotisa De Moradin Pero También tendríamos Tendría que decirle A A A Wesson 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 Que está Arreglado todo Y Debería Debería recuperarla Wesson Comiendo Y discutiendo Y con los objetos Ahí Medios Tiraos Podemos pedir Alguna sala privada O alguna habitación privada En el Wesson Ahí La parte de arriba Tiene habitaciones temáticas Tiene habitaciones temáticas Ok Cuéntanos más De cada una de las películas De Will Smith Tienes una sala para cada película ¿Y en cuál estamos? No, ahí mostréis en la parte de abajo Que es pública No, hemos pedido una Para poder sacar Una privada No lo sé Estáis en Men in Black Veis que en las habitaciones Hay lo que parecen ser Múltiples Múltiples Mind Flayers Disfraces de Mind Flayers Y también hay disfraces De lo que parece ser Una armadura negra Con Con trajes de gala Y para Y armas Que parecen estar Hechas de madera Y pintadas Muy bien Para simular cualquier tipo de De operación en esta La sala temática De Men in Black En el Wild Wild West Room Mientras que estemos Mientras que estemos En esta habitación Me he pillado Uno de los disfraces De armadura negra Con el visor ese No se te oye Estás muteadísimo Que quiero buscar La habitación temática De Soy Leyenda Por favor Ya se ha elegido Ya se ha elegido esta Luego nos la pillamos Para dormir Para echarnos la siesta Claro Supongo que podrás Me voy a poner a identificar Las cosas Con una máscara De Mind Flayers Que seguro Que me queda Cilante Se mueve un poco Y empiezas a musitar Palabras arcanas De forma que queda Como muy realista El disfraz Es como Mira el Mind Flayers Fragua 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 Sí, sí, sí Ponte, ponte, ponte esto Le doy un traje igual que el mío Púntelo, púntelo, púntelo ¿Qué es esto? Es un traje, no lo ves Parece una armadura Pero es de mentira Ponte lo, toma, toma Pero no sé si me cabrá Serena Esto es un poco Bueno, seguro que no tenía más grande Espérate, ven conmigo Tú es como no crees que bien Muy descontentado Se lo mido por los hombros Yo creo que ese está bien Yo creo que si lo echas por encima Igual No sé Pero quítate la chaqueta Aunque sea, tío Eso va a hacer muchísimo bulto A ver, tampoco creo que sea cosa de la chaqueta Sí, sí Venga, quítatela No puedes Está muy mala Está muy mala ¿No puedes usar un alter self o algo? Creo que tengo ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué dices? Para que parezca lo llevo puente Pero sin tener que ponérmelo ¿Pero qué es? No, ponte Se lo pongo Si es que esto pasa ¿Por qué no te estás quieto? Es incómodo Claro, porque ahora tiene una raza en toda la espalda Y pica la tela de disfraz Siempre pica mogollón Como dato Aunque tu piel se le da de De turco metal Os informo por si acaso De que os han cobrado Cinco piezas de oro por la sala Y quince piezas de oro Os cobrarán por el traje ¿Cuántas? No te preocupes Tengo un literal plano Para arreglarlo Que puedo utilizarlo Para arreglarlo ¡Ay, mira! No, pero la sala ¿cuánto has dicho? Es un momento de brillar ¿Cinco? Cinco piezas de oro ¿Alguien que se descuente cinco piezas de oro? Ya sé, a ver Está el... Por la sala de las habitaciones Las habitaciones Son una pieza de oro Por noche Por persona Muy bien ¿Cuántas habitaciones Vamos a pedir para esta noche? Yo no puedo hacer La mega mansión Turbo guapa ¿Tres? Yo diría que... ¿La última vez fueron tres? Sí Vale, tres Sí, bueno Me has dicho una pieza Entonces Ocho piezas de oro En total Todo A ver, Kamala Kamala y Fragua Querrán darse besitos Porque ahora hacen eso Claro Por eso Tres habitaciones Vale Yo por lo menos estoy Yo por lo menos estoy casado Entre los ojos de los dioses Pero ellos Supongo que querrán hacer sus cositas Pero... ¿Podemos hablar de nuestra vida privada? Por favor Gracias Vale Ya está todo pagado Habría que pensar En el mogollón De metal En brillantes Lingotes Que... Que cogimos De este señor Uy, verdad Este señor tenía un mogollón De metal Tenía un mogollón De lingotes Por favor Sé que el metal Talabantino Está enlazado Y nos lleva a algún sitio Pero no tengo ni idea De esta puta pista ¿Para hacer la campana? Sí ¿Y eso qué tiene que ver Con los robots Del plano astral? ¿What? ¿A lo mejor Se lo pidieron? A lo mejor no La orden de Umbra Le está encargando A Lamantina A... ¿Slargaciel? ¿Cómo va esto? Sé que me estoy perdiendo algo Igual Creo Hay veces Todo parece que está conectada Pero hay algunas cosas Que no tienen por qué Estar conectadas Mario Creo que es una de esas ¿Qué? ¿Ha dicho Mario? ¿Por qué? Que no todo tiene por qué Estar conectado Nos parece realmente curioso Que tiremos de dos hilos Que ambos tienen que ver Con nuestra misión De salvar el mundo Y de los dos Caigan lingotes El mismo metal arcano Que... Es... Es un material Buscado en el necesario Es una gran piñata De Lamantina Así me caería mejor Mi nuevo cuerpo Tiene Lamantina Sí A ver... Hemos llegado nosotros Al sitio Podría haber llegado Otra persona Podría haberse lo robado A... Yurgan A alguien A ver... ¿Cuánta gente sabemos Seguro que Puede ir A sitio oeste? ¿A dónde? A... Al plano astral A la torre Ah, bueno Al torre O a la... No me preocupa tanto No me preocupa tanto La relación directa En plan Yo lo conseguí De aquí Yo de allí Sino porque Todo el mundo Está acumulando Lamantina ¿Para qué quiere La orden de umbra? O sea, quiero decir La orden de umbra Sabemos que para la campana Vale Sí Ok ¿Y en la factoría La están usando para? Construir Warforged Construir Warforged De hecho No había como... ¿Por qué había Mucha menos adamantina? Unos enormes En el dibujo este Había como... Como dato Había mucha más adamantina En el... En el... Sí, es verdad Estábamos limitados Por la que podíamos cargar Sí Había mucha más Y además Os recuerdo también Que literalmente Había un sistema De teletransporte De los materiales A otro sitio Por tanto Incluís que De forma regular Se iba reduciendo la cantidad Mientras que el otro Era una bolsa de contención Que contenía esa cantidad Sí Por cierto Espero que ya se haya apuntado Que tenéis otra bolsa de contención Por si Quien quiera gestionarla En verdad A ver Yo ya tengo el anillo Es una bolsa de contención Es una normal No, era una bolsa de contención De la que salieron Varios artefactos arcanos Sí No, o sea Pero es una normal Como la de Roy O Es una bolsa normal Es una bolsa Es una bolsa Bolsa normal Mentirosa Con forma de bolsa Bolsita mentirosa La podemos llamar Si queréis Es una bolsita mentirosa Parece ofensivo Pero bueno Como tú debes Yo cogí Yo cogí todas las cosas Que estaban dentro de la bolsa Y las volví a meter dentro Antes de que nos fuéramos Así que la bolsa Y ahí está Sí, ya hace un rato Han cogido de ahí Val y Sí, Val está Y Fraguar Han cogido los objetos arcanos Y los están examinando Tenéis las fichas Ya os las pasé Espero que las tengáis a mano Y que no las hayáis perdido Las fichas de eso Y también te las pasé Justo después de la sesión En el disco No No Cero conexión entonces ¿No? Con este metal arcano Ultra escaso Vale Perfecto No sé No sé También hay maneras De conseguir Metales Raros y preciosos Me consta Que estos Que estos ladrillos Lo mejor Vendérselo a los hermanos Aquí Un segundo No podemos comparar Los lingotes de Salfan Con los que ya tenemos Y ver si tienen Algún sello Alguna cosa Tamaño Mismo Que sean Son tope iguales No sé Son No son Son prácticamente idénticos Son prácticamente idénticos O sea Chicos No sé Yo no soy ningún genio ¿Vale? Estas cosas No se le ponen sellos Para que sepan De dónde vienen Y a dónde van Y toda esa mierda No sé En general En general Si haces algo de contrabando No lo sellas Estás trabajando En un En un En un En un En agua Que sabrías Distinguir Si estos Dos Lingotes Han salido Del mismo sitio Podría intentarlo Hay marcas Habituales Si están forjados En el mismo Molde En el mismo molde Crean Los mismos surcos Habitualmente Y los mismos fallos Es algo que hay que trabajar Habitualmente Porque si Lingotes Puros Bien trabajados Tanto para su venta Como para Es bastante habitual Eliminar Los Las rebabas Rebaba Es un Es un hombre Gracioso Yo sé Que lo he Ah 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 Y ya veo de donde ha sacado parte de su actitud héroe Da Da Siete más Por proficiense Mar Palo Talastilla Parecen Parecen Muy semejantes No ves nada que te diga que son distintos Tampoco ves nada que te asegure 100% que son del mismo lado Pero son muy 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 parecidos Perdón Hacemos una nota mental Hacemos una nota mental La orden de Umbra probablemente está comprando o robando lingotes de la factoría del plano astral Y ya veremos qué significa Sabéis quién puede tener la respuesta a eso, ¿verdad? Silfondias La O Yurgan O Yurgan No sé por qué estaba pensando La O O Nuestros amigos del plano astral ¿Cómo se llamaban los gifs? Como decimos Uy El señor del Barba negra El señor del antifaz El señor del smoot Con la pata de palo Y el garfio Astrales Capitán Que navegaban en el turbo Turbo unicornio inverso Orza Orza que es nombre de persona con la que nos pegaríamos, ¿no? Orza Totalmente El temible Es nombre de malo final, ¿no? Como es la arcación Por favor, no nos vean Como Como Dartran Dartran Era el gif Que salvamos del bar ¿Qué? Dartran Con dos d's Dartran Vale Ese era otro Y Oral La señora No Oral Oral B La que Mong lo de arriba y abajo Y dijo Sí Y Zrak La segunda al mando de Orzak Entonces Sí, conocemos a esa gente ¿Vale saben algo? De todas formas Val, cuando tengas un minuto Y has terminado de identificar los objetos esos ¿Qué te parece? Si nos los describes Como si hubiera 14 personas Interesadas en ello Que no fuéramos nosotros 14 por decir un número Creo que no te sigo Si tuviéramos Imagínate que hubieran 14 personas Viendo nuestras aventuras en este momento ¿Pero qué quieres que te describa? Los objetos Porque no me acuerdo en absoluto Ni yo Ni las 14 personas Hipotéticas De qué eran Pues dame 10 minutos Que termine el último Identificar Y te voy diciendo Thank you 10 actuales minutos O sea Enteros Y reales Mientras Abro paréntesis Necesitas los enlaces Encuentro las fotos Porque No sé qué ha hecho Discord Con las fotos Sinceramente No eran ni fotos Eran enlaces No eran fotos Ah, eran enlaces Pues eso va a ser Por eso no me suena Nadie clicó Y mira que los puse Mira, ves Estaba muy cansada No sé Me acuerdo de decirlo No vamos a mirar esto ahora Y nadie pensó en el grupo de mañana Nadie 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 piensa en el propio Mario En el pobre Mario Excepto tú No mientas Bueno Sí Chicos Hemos acabado con la orden de Umbra Sí Cuando nos encontramos con el perro del demonio Y luego seguimos caminando Nos encontramos con una especie de colina enorme Que tenía un hombre que tenía un montón de agujeros hechos Con angry cavando Que estaba ahí el tío este Con un ¿Qué era? Un minotauro esquelético Un minotauro esquelético Sí Fue la primera vez que fracasé en mi Honorable intento de hacer Surf Colina abajo Ese nodas corría que se las pelaba Uff Qué rabia Y luego Se cargaron a Céfiros Sí Ya No sé No vi Por el hombre no tenía culpa No Bueno Un poco No me caía mal Tampoco se merecía morirse así Un poquito Te estaba despejao Dentro de una montaña de sal Eso es muy Muy cruel No se lo medía Se merecía a lo mejor como mucho Pues Una gioia En la nuca Y ya está Media montaña Aunque sea Media montaña de De gioia De sal No Si tú tuvieras que enterrar Una montaña de sal ¿Qué preferirías? ¿Que te enterraran La parte de arriba Del cuerpo O la mitad ¿Os acordáis de Endaya enfrentándose a Clarion? Sí Perfectamente Estaba allí No No, no estaba Y ya está Ya Una cosa menos La que tenemos que preocupar Sí Una cosa menos Mentira Parece que hace un millón de años Madre mía No, es año Y medio Quizá Bueno, para nosotros menos Pero Para el mundo Este último año Se ha hecho largo Serena Se ha hecho largo Se ha hecho largo ¿Verdad? Muy largo Se ha hecho largo Sí Se está La Navidad O el equivalente O el equivalente O el equivalente fantástico Que sea Y se ha hecho largo Por lo que sea Estamos entrando en la primavera Bueno Han pasado Han pasado muchas cosas En medio año Largo ¿Os acordáis cuando Serena se cargó el Iron Gun sin querer? ¿Cuándo quién qué? Le hago bonk Con la espada de madera Au 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 ¿Por qué tienes una espada de madera? Tío Ahí hay un montón En la esquina ¿No lo has visto? Pero que hubiera disfrazado De yo qué sé ¿Qué es esto? Una en la boca Tiene como una lucecita La verdad Es que si tuviéramos tiempo Para descansar Me gustaría ir a ver Cómo está el Iron Gun Tener por lo menos Cinco días Antes de que Estén potencialmente Todos esos Warforged Esperándonos en la playa Así que Hemos quedado en Shakespeare ¿Verdad? Sí En una cadita Al lado de El pueblo Pues no es broma Con estos días Si a todo el mundo le parece bien Me gustaría Explorar el Mercado inmobiliario De Westroom Si llevamos siete meses juntos De aquí hasta la noche del OJETE Nos queda Tanto tiempo Como llevamos juntos Todavía Creo que es hora De tener un lugar Al que volver Una base Un lugar Donde poner una Cámara del tesoro Y una mesa En la que podamos Sentarnos a planear las cosas Sin andar siempre De posada en posada Llevar Estatuas gigantes De monos Además Ahora que Ahora que Kamala y Fragua Tienen lo suyo Con tres habitaciones O cuatro Nos vale Necesitamos menos habitaciones Porque ahora ellos dos Son besitos juntos Solitos Ya Royce ¿Qué haces? Ahorrar en mercado inmobiliario El tonto No sé A lo mejor Deberíamos tener Una habitación extra Por si acaso Viene alguien De visita O sea Tenemos familia Y colegas Podemos tener Una casa Y si viene alguien Tenemos la mansión La mansión de invitados Sí La mansión de invitados La mansión de invitados La mansión Es solo Una habitación Enorme Vacía Completamente vacía Y colchones En el suelo Sí, sí, sí También De todo La mitad es Colchón Y Pero todo No, no, no Todo una enorme cama Elástica One unit Si queréis ¿Puede ser eso? Si queréis ¿Puede ser eso? De agua También puede ser de agua Mario Mario antes de empezar La sesión Espero que esta sea De las que no tengo que hablar Mario ahora mismo Dios ojalá hablar Es vuestra partida Yo me lavo las manos Joder como os odio Creo que está más bien Creo que está más bien En plan Ojalá se cae bien ellos Me parecería bien Encontrar Encontrar un sitio Donde podamos Quedarnos En En Warzone En Warzone Warzone Es un buen Lugar Tenemos Cosas que nos atan aquí ¿Puede serían? Me gusta la idea De tener un sitio Y si contratamos Un agente inmobiliario Que podamos confiar Podemos ir a ver No habíamos visto Uno el otro día O algo así Habíamos visto Un solar Pero luego hay que Hablar con el aparejado Porque si el arquitecto Tiene que contralactar A la cuadrilla Es una movida tremenda Sí, porque no hay Ninguna casa Que esté hecha Y esté a la venta O algo así Podemos preguntar Vamos a preguntar Igual la gente Se está yendo de Warzone Porque la guerra Y la muerte Igual Podemos aprovechar Los momentos De necesidad De otras personas En nuestro veneno Los recientes de Rufio Ahora un fondo Buitre Si son Multimillonarios A mí no me va a doler Serena siempre En mi equipo Claro que sí De las metas Somos nosotros También multimillonarios Y eso es un poco Problemático Pero ok No, porque nos lo vamos A gastar probablemente Casi todo Eso es lo que nos Convierte en no millonarios Exacto Que nos lo gastamos Nos gastamos Nuestro propio dinero Que ganamos Que hemos obtenido Desde De gente malvada Que quiere Turbo destruir el mundo Así que al final Estamos haciendo un favor A todo el mundo Correctísimo Claro ¿Dónde pondremos la piscina? En el patio Por supuesto Tiene que haber un patio O sea Si el Margarve Tiene un patio interior Yo tengo que tener Un patio interior también Me gusta como piensas Pues nada El patio de estar ¿Vais a explorar Vuestras traducciones Inmobiliarias En estos momentos? Igual Igual Mañana Porque creo que Estamos un poco cansados Para eso digo Estamos en la Puda vida Dicho esto Voy a Vamos a pasar A downtime De estos días Hacen las actividades Que queráis A lo largo De estos días Descansáis tranquilamente Después de un día agotador Estáis a Vuestra bola Ben si quieres Describir los objetos Mágicos Antes de iros a la cama Sí Objetos Mágicos Dos puntos Uno es Un cubo Un segundito Ben Perdón Perdón Y los recios Bastante tiempo Lo siento Lo cambiaré Para el lunes Ya Perdón Menos definición Todas las partidas De este Igual mes Están así No me da cuenta Unos monstruos Que no los miren Que no los miren A ver Un objeto Es un cubo Vale Cubo Vale En cada cara Hay Un botón Y si pulsas Ese botón Te lleva Un plano Distinto Cada uno What? Puedes castear Gate Y si lo Si pulsas una vez Casteas Gate Si pulsas dos veces Casteas Plane Shift ¿Por qué alguien haría Es igual? Como dato Para ese objeto Eh Conforme lo has Visto Fragua Para ti Eso es un artefacto De leyenda Eh Mitos Entre Entre archimagos Probablemente Uno de los objetos Arcanos Más Místicos Y valiosos De la historia ¿De dónde cojones Que se ha sacado No No en serio Val Que es el objeto Que si que es esto Mira Tom Tú puedes identificar Yo creo que este Este botón de aquí Es del plano material El resto No Creo que vas a ser Tu mejor No 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 vale En serio Dato con Scott Como sois el grupo Probablemente Informo también De que no solo tiene valor Como objeto arcano Sino que probablemente Es el tipo de objeto Que calculáis en el grupo Serena y Royce Así de cabeza diríais Que le podríais sacar Probablemente Unas cantidades de dinero Extremadamente absurdas Si consiguierais venderlo Hablamos Da igual Rollo Rollo Una pecha Podrías compraros un país Pequeñito Acabo de leer Acabo de leer Gate Esto no se vende Esto Espérate Estigue leyendo objetos Espérate Porque el siguiente El siguiente objeto De la lista De objetos Que le hemos robado A este señor Después de matarle Es No El amuleto De los planos Me pongo a identificar El cubo otra vez Con el amuleto De los planos Si pasas Una check De inteligencia Esto es para Gente con Cerebro gordo Puedes castear Plainshift Si fallas Pues igual Jodes A todo lo que hay En 15 pies Alrededor tuyo Y puede que Te le transporte A un sitio Aleatorio De El espacio Ya nos pasaba Con el libro Y hemos seguido Haciéndolo Suena repetido ¿Qué? ¿Por qué querría Nadie arriesgarte A hacer eso Cuando podemos Hacer Plainshift Sin todo ese Jaleo? Por las risas Porque no Porque es gratis Tienen No me dejas No me dejas Saltar De una turboltura A través de una tormenta Con un dead ward Pues igual Eso es una alternativa viable Ok no El siguiente objeto Yo te pregunto Que cuando encontremos Una tormenta Yo te dejo Tirarte Desde Pero ¿Por qué quieres Que se te diga? Es más fácil La razón Que intentar Ya lo has dicho Ya lo has dicho ¿Qué ganas tenéis De que me suba El ácido Desde el estómago? Menos mal Menos mal Que Serena Es inmune Al dueño de ácido Menos mal Que es inmune Al dueño de ácido Me parece ser resistente Así que todavía Me pica un poquito Aquí en la boca Del estómago No tiene reflujo Qué guay El siguiente objeto Es Una tabla de cristal Negra Cuidado Muy fancy Si lo vemos Tienes que pasar Una tirada de Salvación de sabiduría Topetocha Y si fallas Literalmente Te vuelves loco ¿Cuál es la ventaja? Porque no sé La ventaja es Que Como acción Puedes castear El hechizo este De que se me ponen Los ojos Llorosos Negros Así como con tinta Que en una escala De uno a nueve Están un seis ¿Vale? Fácilmente comprensible O otra vez El hechizo este De gate Super repetido Te vuelves loco Pero Pero Este objeto Solo te puede llevar Al Farrealm Eso es que está muy lejos Turbo Lo llamaron así Pero es por otra cosa Irrealm Que es de verdad De verdad Que está muy lejos No, no Está aquí cerquita Se llama Far Porque es con respecto A otra cosa Ah Sí Vale No lo entiendo Está cerca El plano material Pero le pusieron nombre En otro plano Que está lejos Del Farrealm ¿Por qué? Entonces el plano material Sería el Far Farreal El plano material No Porque está más cerca Es el plano Del muy muy lejano Otro lugar Que le pusieron nombre El plano lejano Le puso el nombre Un señor verde Con anteros Las distancias son Relativas Vecinos de De Ariki Sí Ariki Ariki Taun Ariki Taun Ariki Taun Taun Ok O sea Otro gate Ya tenemos Sí Tres Pregunta sobre Vamos a volver al uno Un momentito ¿Tiene cargas? ¿Es limitado El uso del cubo? El cubo Tiene Tres cargas Y se recargan Más o menos Cada día Vale Entonces hasta ahora Todo lo que ha venido después Es redundante Porque bien lo puedes hacer tú O bien lo puedes hacer Alanda O bien lo puedes hacer el cubo Sí Pero es que encima Si lo haces con el cubo No te arriesgas a devolverte Cubo loco No a ver El cubo El cubo También tiene una Tirada de algo Lo que pasa Que no sé Que te hace No lo especifican Muy bien Creo que El propio hechizo De plane shift Tiene movidas Sí Plane shift Tiene movidas Estoy pensando sobre todo En gate Porque plane shift Lo podemos hacer Lo de los ojos con tinta Lo podemos hacer Lo único que es gate Entonces El cubo no se hace gate Y lo otro de momento Nada Y la A ver si adivináis Que hechizo Castea La vela Fireball Fireball Steel with a strike Light Light I mean In a way A cinco pasos Being light A cinco pies Y luego Tenue Cinco pies Claro Y además No es gate Es portable contigo Mientras que la lleves Pero la gente Que esté En la luz De la vela Que tenga No sé Que Movil No entiendo muy bien Esto No os voy a mentir Lo voy a pasar otra vez Y que lo lea Alguien que se entere Fragua Tú eres más listo Que yo por favor Fragua está como Acariciando el cubo Mi tesoro Es el mío Uy has puesto un Sí porque le sobra la cedilla Sí la La cedilla Uy ¿Cuál es Lo cual es la Lo que hace falta Para entender La La vela es una cerilla Ven Cerilla No cedilla Ingenioso Pero mal ejecutado A que sí La verdad es que No estoy contento En el resultado No ha sido La idea era buena Mario No pero no En otro momento Y O sea que podemos hacer Un montón de portales A otros planos Recordad Que gate No es Abrir portales Por si vamos Extraer a una criatura De un plano Hacia vosotros Es ambas cosas Abrir un portal Y cruzarlo Sí O sea ellos vienen Pero jurar Dame un segundo Que lo confirmo O sea tú dices Yurgan El portal se abre Delante de Yurgan Y tú puedes Él lo atrae Y lo trae Y tú puedes cruzar También al otro lado Ah sí perdón Sí 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 De todas formas Dice aquí que la vela Tiene un alineamiento Sí Voy a lanzar Detectar bien y mal A ver si me dice Cuál es O caótico malvado Si no está alineada Si no está alineada Pues se cae Claro Eso es lo que tiene Como la torre de huerros Pero lo que pone ahí Es que si tienes el mismo De esto simplemente Te da ventajas Pero no pone Que si no lo tienes Simplemente te da ventaja En todo a 30 pies Sí pero que no Solo eso Que si no tienes lo mismo No te pasa nada En plan A ti no te mataría Claro no 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 O sea que eso está bien Tiene que hacerme caótico malvado Solamente para usar la vela Serena A ver Eres paladín No sé si a tu dios Le dará mucha gracia Sí ¿Qué va a hacer? Notas una colleja moral Ahora mismo ¿Qué va a hacer? ¿Hacerme tirar una tirada de salvación? Tengo la vela Sure ¿Notas un segundo pescozón Sacado en tu nuca? Bueno tenemos un mogollón de gates De puertas Todo lo que tenemos aquí Puertas Parece bastante claro Que estaban intentando Atraer algo más que A sus amigos La idea creo que era Atraer a Orcus Sí Estos son años De investigación Todo esto puede atraer Mucha gente Y no me refiero literalmente Que también Si podemos atraer a gente Pero me refiero a gente Que Busque atraer cosas Más gente Me refiero que es un tesoro importante Que esto nos pondrá En el punto de mira De mucha gente También son tesoros redundantes Así que tendríamos que decidir A recaudo de quién Dejarlos Yo opto por destruir Algunos Pero una vez Voy a estar de acuerdo La vela suena fácil ¿No? O sea ¿Es cera? ¿O qué es? ¿Es turbo cera mágica? Y no se puede En particular En particular La vela Se destruye La primera vez Que la utilizas Para hacer gate Y si no la destruimos Criaturas de alineamiento malvado Podrían utilizarla Para hacerse turbopoderosas Así que Deberíamos intentar usarlo No veo ningún motivo Para no hacerlo Cojo Cojo la vela Cojo la vela Y empiezo a agitarla Esto Es Peligroso ¿Sabéis lo que es esto? Esto es Un Imán De Metafórico Los imanes Es una tecnología Pero no Deberíamos Usarla Y acabar ya Con ella Si la encendemos Y no No nos hace ningún efecto Se puede gastar ¿No? Y ya estaría Esto Sigue siendo una oportunidad Para traer a Jürgen Es Nuestra oportunidad Para traerle Y gastaríamos la vela En el proceso Siempre que Jürgen Este en otro plano ¿No? ¿En otro? ¿No me lo he parado este? No Ah También nos sirve para traer a quien queramos Alguien a quien queramos proteger en Westrum Alguien a quien queramos ¿Podemos traer al rey Hecaton? ¿Podemos traer al rey Hecaton? ¿Podemos hacer eso? Podemos traer al rey Hecaton Dejarlo en el plano astral En realidad no nos convendría Porque es capaz de hacer cualquier Podemos ir a un sitio muy grande Podemos abrir Podemos encender esta vela Y podemos invocar al rey Hecaton Y Hay un problema Déjame que consulte De mi profundísimo conocimiento de Una posición que tenemos Es viajar nosotros Hasta un plano En el que sepamos seguros Que no está el rey Hecaton Sabemos que Hecaton Está habitualmente En el plano astral Con el barco de Rusan Claro Creo que no No creo que vengan ¿No? No me he enterado Lo último que ha dicho Fragua Entonces funcionaría Si nosotros estamos En el material Pero si ellos están entrando En el primer plano material No funcionaría Correcto En todo caso Lo que esto hace Es Atraer al rey Hecaton A un portal Que abre En sus inmediaciones Eso significa Que si está por ejemplo Vigilado con Rusan Rusan tendría Una pequeña ventana De oportunidad Para cruzar Con Con Hecaton Y si Hecaton Está Está encadenado No se puede mover No va a poder cruzar También es un hechizo Que podemos Que podemos Sostener el tiempo Que queramos Podríamos Abrir el portal Si Hecaton cruza Cerrarlo antes de que nada Pueda cruzar Y si cruza Rusan solo Lo tenemos solo Y podemos Matarle Y no enfrentarnos A él dentro de unos meses En un barco lleno De aliados suyos Tened en cuenta Que Como de Y en todo caso Tener al rey Hecaton Sería La mejor Baza De cara Volver al maestro Negociar Una alianza Como de Estamos Que Hecaton Es su nombre Real A nivel Arcano Como Su nombre Real Su nombre Real No valen Títulos Bueno El peor Es que no Sepamos su nombre Y Descubrimos Con la vela Que no sabemos Su nombre La vela Se destruye Que es algo Que queremos Y seguimos Teniendo Debería ser Su nombre Real Es el que nos dio Debería Pero Gente que lo conoce De primer malo ¿Qué os parece Si Jordana Eso Eso sí que es un problema Porque vete a saber Si es el nombre Del tío este Es que Teniendo en cuenta Que yo Le había considerado Talavia Como Yurgan Y resulta que Aquí se llama De otra manera Vete a saber Si Yurgan Es su verdadero Claro Me encantaría Traerle Y Turbo Destruirle Pero No sé Si De nuevo La vela Es un intento Gratis La cuestión Es con que Queremos probar Ya Me parece Que Hecaton Sería La elección Adecuada Estoy de acuerdo Pero si Vamos a hacerlo Con Hecaton Habría que Tener en cuenta Que Probablemente Haya que Desatarlo Que esté Vigilado Si sigue Donde Lo No habría Tiempo En desatarlo Si alguien Hace Por ejemplo Puerta dimensional Con él Si está Consciente No te permite No te permite Cruzar Hacia él Simplemente Que él Puede venir Si nos permite Cruzar Hacia él De nuevo El portal Tiene Una Frente Y una Y una Parte O sea Una parte Frontal Y una Posterior En cada Plano En cada Plano Viajar A través Del portal Es posible Solo Moviéndose Por su Parte Frontal O sea No puedes Tienes el portal Tienes que moverte Por este lado No puedes entrar Por este Pero si por este El nuestro Vale Ok Hay Limitaciones A toda la magia Vale Cualquier cosa Que lo haga Es instantáneamente Transportado Al otro Plano Apareciendo En el Estadio Más Cercano Escucha De una Cosa Hacemos Una Puerta Al rey Hecaton Si él No puede Venir Cruzamos Le Liberamos Y Hacemos Un Plane Shift De vuelta En teoría Quien use La vela Tendría La posibilidad De concentrarse En el Hechizo Y cerrarlo Cuando quiera Bien Pero También es cierto Que Gate Es un hechizo Por lo que he leído Que Puede ser Se puede Pueden evitar Entidades De suficiente Poder Deidades Semideidades Pueden evitar Que aparezca El portal Y los campos Antimagia Quizá también Puedan Estar en un barco Que era igual Que el que teníamos Y tenía Probablemente Algo De nuevo Es un intento Gratuito Y es una cosa Muy guay Que hacer mañana Hemos hecho Alguna Scra La magia Funciona allí Royce Eso sí Eso es verdad Buen punto ¿Has estado Estudiando Royce? Pues de hecho Sí ¿Hemos descansado Ya? No Pero llevo Llevo un mes Pille unos libros Aquí Sobre magia De guerra Y Sobre como Hay hechiceros Que se Dedican O sea Que estudian Para ser Parte De ejércitos Específicamente Y He aprendido Algunas cosillas Qué bonito Royce Ok Estoy Muy orgulloso Le doy palmadas En la espalda Muy Si necesitas Cualquier cosa Yo te puedo dejar Libros Los más básicos Pero Para que vayas No sé Aprovechando que estamos cerca Le doy unas palmadas En la espalda Y le digo Si le haces daño A Kamala Te mato No sé a qué ha venido eso Pero Igual Para ti Te quiero Yo también te quiero Te puedo dejar Creo que todavía tengo Un pequeño librito De conjuro Sin Sin usar Podrías empezar ya escribiendo Te puedo enseñar A escribir Bien Te he visto Como escribes ¿Podemos hablar De toque a vampírico? Podemos hablar Cuando lo encuentres Lo leemos Entre los dos Si quieres Te has deshecho De ¿No tienes eso escrito ya? No ¿De dónde te sacas eso Royce? ¿No era eso Lo que hacías Que Sacrificabas parte de tu vida Para darse a la otra persona? No No Era Ay era un ¿Cómo era eso? Ahora esto es canon Monk Monk Oficialmente en la campaña No puedes buscar el hechizo Tienes que recordarlo tú Vale Para que Aquí en adelante Wow Toque vampírico Es el Es el divinito Es otra cosa Es el divinito Ya está A partir de ahora Eso es lo de Ponirlo Esa es Lo contrario Me da A mi vida del malo El resto no podéis decir nada Royce tiene que recordar Por su cuenta El nombre del hechizo El nombre del toque vampírico ¿Quién te está enseñando estas cosas? Tío amigos vampiros Igual Igual Le he estado viendo leer Y entonces Es que es un poco Me hacía mucha gracia Porque es un poco Igual a lo mejor Me inventaba alguna No le deis esas cosas Si ya quiere saltar de un barco Y morirse literalmente ¿Por qué le deis? Las cosas Te juro que ya no le doy nada de eso Pero las cosas pasan igual Nunca Hay tiendas guays en el mon Que te digas Y tengo suficiente cantidad de dinero Como para abstraer Determinadas compras Como que simplemente han sucedido ya Hablaremos de ello Sigue estudiando Gracias Braua Bueno entonces ¿Qué tenemos pendiente? Buscar a un agente inmobiliario Primero vamos a ir a un descampado A ver si podemos atraer al rey Hecaton ¿En plan ya? ¿Mañana? ¿Ahora? No y no Porque si hay que hacer alguna cosa de emergencia Yo no tengo nada Bueno si tengo Tengo espadas Tengo dos espadas Debajo de Royce Hay lo que parece ser un literal charco de sangre Me voy a llevar a mi marido a la habitación Y le voy a vendar todo el cuerpo Hasta que deje Os vais a la habitación de Soy Leyenda Si nos ha bajado la alfombra hecha en un circo Pero bueno La voy a dejar hecha en un circo La la y Fragua se van a la de Yo Constructo ¿Quién? Yo Constructo ¿Pero son habitaciones de dormir o son salas de reuniones? ¿Qué es eso? Son salas de reuniones con habitaciones privadas Toda sala es la sala de follar Ah o sea que en la que estamos ya tiene habitaciones Sí lo que os cobran por habitaciones Si vais a pasar la noche en esa Pero es habitaciones temáticas De salas que son privadas para gente Con habitaciones separadas Ahí está 8 habitaciones separadas En cada una de las salas temáticas Son muchísimas habitaciones Por salas temáticas Y las quedan por construir Esperemos que muchas Esperemos que muchas Hay una Han decidido Han cancelado Por lo visto van a hacer una que se llamaba Géminis Y la han cancelado completamente La han quemado Y no hay nada After Xandria ha sido un poco mierda Sí No he tenido resultados esperados esa obra Serena y yo nos quedamos con la de Men in Black Claro Y hacemos Todas las gilipolleces que existen con los proms Todas Nos montamos un mini teatrillo Imagínense Se le ha olvidado algo a alguien en la habitación Y entra y estamos Serena y yo Con una capa de esto Con unas espaldas de madera Y estamos Espalda con espalda Mirando a la puerta así Yo Yo estoy imaginando a Val en recepción Diciendo Pero entonces ¿Todos los props Son el mismo precio? Sí O sea O sea O sea Que pagando una vez Puedo usar todos los props Les dejo mi tarjeta Por si quieren más Tenemos los cojines Ahí amontonados En plan Como si fuesen personas Y los hemos vestido Con los trajes de ilícido Y estamos ahí Enfrentándonos a ellos Sí Eres una de las mejores espadas China del universo Pero aún así Estás en plan Sí A ver Si vas a jugar con espadas Juegas de manera apropiada Es decir Haciendo el canelo Big Perla Energy Estamos poniendo Acento francés Bonk ¿Acento francés? Sí ¿Por qué? Relatable Relatable La mayoría de mis espadas chines Supongo No vamos a engañar Tras unas horas De paz y tranquilidad De descanso De reposo De De hacer Lo que parece ser No lo quiero saber Morirse No lo sé Es como cuando Llevas muchos Muchas horas Andando Y duelen los pies Un montón Y te quitas los zapatos Esa es la sensación Sí Yo le voy a dar A descanso largo Pero es un descanso largo Royce canónicamente Se duerme A los 3 segundos De tocar la cama Y Ya cuando se despierta Después de 8 o 10 horas Ya decide que bueno Quizás Igual es el momento De hacer algo Pero Eso es una historia Para otra campaña En esta campaña Panorámica A la A la ventana A la chimenea A las chines Las cortinas Entiendo que dormís todos Sí Yo duermo por la noche Descansáis Os lo pasáis bien Durante unas horas Desconectáis un rato Dormís esa noche Y tranquilamente Al día siguiente Por la mañana No voy a deciros No voy a deciros que estéis Completamente descansados Después de Lo que habéis vivido Pero Estáis con fuerzas Para emprender un día Tengo agujetas Reunís abajo Tranquilamente Tomáis algo Desayunar Y entiendo que vais A un descampado Primero de la mañana Yo bajo corriendo La bola La bola La bola ¿La qué? Ah, sí Toma Se me ha ocurrido Una cosa Estaba entendiendo La abuela La abuela Pero ¿Qué? Es Es Tengo abuela Pero Es una cosa Que te siente No sé si quiera Conocerte Rápido Eh Eh Esto Sí ¿Tú? Sí Vale Eh ¿Cuánto tiene la bola? Todo ¿Cuán? ¿Qué? La bola tiene La bola tiene Diez mil monedas de oro Dentro Que equivalen a mil Monedas de oro En los materiales Fragua Tiene mogollón, tío Mierda ¿Qué pasa? ¿Quién es que le eche más Fragua? ¿Qué necesitas? Eh Más ¿Cuánto Contra la equivalencia? Uno Diez Cada diez piezas de oro Son una pieza de oro En el orbe Vale Cinco mil monedas Eso es mogollón Espérate Me quiere comprar un terreno Esta semana Es un poco mucho, ¿no? ¿Cuántos? Son cincuenta mil monedas de oro ¿Cuántos puñeteros lingudes Teníamos? Un momento ¿Quieres que la bola Equivalga a mil quinientos? A mil quinientos A mil quinientos Vale Vale O sea quieres echar cinco mil más ¿Tenemos gemas? Rubén ¿Tengo algunas gemas? Tengo una bolsa de gemas ¿Quieres la bolsa de gemas? Sí Equivale a Tengo unas tres mil quinientos Moedas de oro en gemas Ah, sí A dragón, es verdad Rubíes Rubíes Perdón Habéis rubíes de sobra aquí dentro Sí ¿Cuánto quieres en rubíes En precio en oro? De quinientos De quinientos ¿Cuánto tienes de gemas totales En dinero? Tres mil quinientos Tres mil quinientos Voy a decir que fácil Eso es del dragón Sí, no, no sé Sí Si es del dragón Si es del dragón No tienes Sí, de tesoro del dragón Podría decir que a lo mejor Tienes unas quinientas Quizá Setecientas cincuenta piezas De oro Son en rubíes El dragón coleccionaba Obsesivamente Gemas negras Ya ¿Y no le podemos No le podemos Meter a la bola Esta Algún lingote? ¿Cuánto Es la equivalencia Con los lingotes? Solo acepta Solo acepta oro ¿No acepta oro? Vamos a convertirlo en oro Yo tengo aquí Tres mil quinientas Monedas de oro Que convertir en oro En gemas Podemos vender Podemos ir a ver A los hermanos ¡Ole! Podemos ir a ver A los hermanos A los hermanos A los hermanos herreros Y convertir En cuantos ¿Cuántos Lingotes más? Sí Puede que este conjuro Lo tengo en la mente Lo tengo en la mente Puede que este conjuro Tenga que lanzar Más de una vez Más de una vez Más te vale Que sea más de una vez No, no sé Sí Pero cada vez Consumirá materiales Sí, bueno Pero si rellenamos La pelota No O sea Lo tengo Creo que tengo Una idea Para ti Roy También Pero necesito Un taller Rápido Hablando de eso Voy a volver Invocar a mí Al con Aparece Aparece Y esta vez Ni siquiera te miras Se posa Y empieza a comer Empieza a comer Falsamente Luego se te pone En el hombro Y está Está pasota Está pasota Sabes que está Bajo tu control Técnicamente Podrías hacer Lo que quisieras No, no la controlo Pobrecita Pero no Es como Está pasiva Agresiva Constantemente Vale Fragua Si quieres Vamos a dar una vuelta Y hacemos esto Venga Le cojo De la mano Y le empiezo a empujar De acuerdo ¿Qué vais a hacer? Entonces Vais a Canjear dinero Voy a canjear las gemas Y voy a ver si Los genanos compran Tenemos como Mogollón Mogollón de lingotes Ahora, ¿no? Yo te di 12 Serena Sí, los que quedaban Que tenías Más los de Este señor Salfa Que eran Mogollón No sé Porque no No estaba yo Para apuntarlo En ese momento Estaba muy Muy cansada Yo no cogí Ninguno Están Lo metí todo En la bolsa de contención Entonces tengo otra bolsa De contención Llena de lingotes De oro Eso está bien María, ¿me podías confirmar De cuántos son? Como nadie más Nadie más lo ha No ¿A apuntado? ¿En serio? Nadie más ha apuntado Una cantidad enorme De lingotes ¿Cuántos son? Yo es que no No podía con ninguno Son míos No me los dices Hasta donde yo sé Los de platino Sobre todo Lo que estaba En la bolsa De Salfa Lo tengo yo Los de platino Los de platino Tengo yo la bolsa Son 40 lingotes De platino Lingones Grande adamantina Grande adamantina He dicho platino Perdón Mi cerebro No, no Es metal adamantina Sí, sí He dicho que son X-30 igual que los de otros O sea, no Tope guay Vale Si quieres Serena Te cambio uno de los míos Por uno de los tuyos Voy a ver si estos señores Pueden comparar El lingote de Salfan Con los lingotes De la factoría Cambio los 12 Que tengo yo En dinero Y guardamos los 40 Que tienes tú Da igual Vale Vale Por avermear un poco esto Los lingotes Son exactamente iguales En la apreciación De los enanos Vale Dicho esto Te compran 10 No tienen presupuesto Para más lingotes Ahora mismo Vale O sea, están interesados Pero Por ahora Se pueden permitir 10.000 Te comentan Que probablemente Pudieras intentar Dejarlos Algunos en el mercado global Y que se venderían Probablemente se acabarían vendiendo Vale Pero Compran 10 lingotes O lingotes Por 10.000 monedas de oro Lo mismo Vienes a ser Compran 10 lingotes Que son 10.000 monedas de oro Cada lingote Son 1.000 piezas de oro Y las gemas Son un ruino Las gemas no hay problema Las gemas Miento Haz una tira de investigación Porque cuando llegas al mercado Está cerrado Ves que Parece que hay un montón De guardias Que están Intentando resolver La situación De un chorro de agua Que entra por el culo De una estatua de un mono Y sale por lo que parece ser Un brazo roto 9 9 Luego No encuentras Prácticamente nada En el mercado El mercado global en sí Que es una enorme superficie Donde hay subastas Y también hay Pequeños vendedores Encuentras Para conseguir Un total De unos De unos 1.000 piezas de oro En En joyas Entre varios vendedores A los cuales Les vas vendiendo las joyas Pero no acabas de encontrar Más vendedores Después del caos Formado hace Ayer Bueno, antes de ayer Voy a meter 5.000 monedas de oro En La Bola Y se la voy a dar A fragua Tenga usted Vale Estupendo Pregunto a los enanos Si puedo trabajar ahí Un rato En su taller Venga Venga Te miran Y aceptan A reañadientes Después de tener 10 y 5 De metal adamantino Ahí Y unas personas Que les han prometido En suministro No, vos he mencionado Que tenemos otros 40 No te voy a Sí, no, no Os abren Os dejan un rato La forja Ahora es a las que Ellos no están trabajando Pero como afortunadamente No hay muchos clientes Ahora que está El mercado medio cerrado Pues Lo primero que hago Les recoloco Todas las herramientas Por orden ¿Tienen las herramientas? Por orden de tamaño De mayor a menor Le coloco una de ellas Solo por De otra forma Solo por joder Vaya ¿De quién se te habrá pegado eso? Me pregunto Y lo que voy a hacer Va a ser Craftear Con Con pro pergamino Lo que sea Le crafteo a A Royce Un pequeño libro de conjuros Con hilos de adamantita Awww Hace una tirada de Destreza en ventaja Con Con Proficiency El libro de la comuna ¿Tú estás tan Camalago y yo tan Froyce? Sí 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 Camalaza como I'm a joke to you Dame a mí el libro A ver En las dos En las dos encuestas De Sips El Froyce Fue el top 1 Froyce 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 ¿Cuánto en total Fragos? 18 Sin Proficiency Ni nada añadido Solo No pues Como Proficiency Froyce Es una tirada con las herramientas Pues 23 23 Te queda un libro Bastante bien hecho Está Está muy cuidado Muy trabajado Y dirías ¿Y dirías que es suficiente Para que Froyce Pueda intentar Aprender Lo más rudimentario De la magia Cosa que La que es incapaz Ahora mismo O sea que No dirías No La primera vez Tú dirías Esto Aquí Con esto puede Aprender a poner La A con la Con la B Juntos Mágicamente Escribir Ava Sí El hechizo más importante Ava No sé cuánto tardo En copiar conjuros A un libro Tardas El doble Miento A un libro Es lo que te ponga En 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 el libro O sea en la descripción De tu clase Tienes una Tabla de horas Y Y por nivel En principio Me tiene un rato Le crafteo O sea Le voy a apuntar Tres conjuros De level 1 Pero todos escritos Con ilusor y script Para que no lo vea Qué cabrón Vale ¿Qué? Pero vale Guado De acuerdo Tras unas horas Porque eso serían Tres Cuatro horas Voy a decir De trabajo Pasa la mañana Si queréis hacer algo El resto por la mañana Sí Serena Yo voy a aprovechar Voy a ir a Al colegio De De bardos A decirles Que probablemente Esté por ahí unos días Por si Puedo dar clases Te atiende Te atiende Un enano Un Tiene Es un enano Y ves que tiene Todo el pelo De un Rojo intenso Y está completamente Rizado por todos lados La barba también Tiene los ojos verdes Se llama Ned Ned Sherran Bien Y Cherry para los amigos Vale Por el color del pelo Puedes llamarme Cherry Si lo quieres Pero no hay problema Así que ¿Quieres dar clases aquí? Sí Ya lo hablé Ya lo hablamos Sí No sé que Sé que hay tratos contigo Pero ¿De qué quieres Esclavarse tú? De Esgrima Supongo que lo llamaríamos Esgrima musical Sí Mi foco En lugar de ser Mi flauta Que voy a ser mi flauta Mi flauta es preciosa By the way No me gustaría Verte la flauta Pero vale En cualquier caso Sí Te lo quieres Es preciosa Te creo Te creo Ah vale En ese caso ¿Querrías dar clase ¿Cuántos días? ¿Cuántos días Podría estar por aquí? Supongo que Tres o cuatro Ah Serían clases intensivas De a lo mejor Tres o cuatro horas Al día Ah Las clases intensivas Aquí son de ocho Supongo Quizá Podría Si hacemos un descanso En medio Porque Claro Sí, claro No Pero Es mucho ejercicio ¿Sabes? Ya, ya, ya A tres o cuatro días Es muy corto ¿No? No No puedes alargarlo más O sea Normalmente Vamos por semanas Pero Puedo volver Puedo volver más adelante Es que soy una persona Muy ocupada ¿Sabes? Estoy siempre yendo y viniendo Mira, ¿qué te parece Si hacemos esto? Haces Un cursillo básico De un día Para que Los Chavales que quieran Ver si pueden utilizar Las espadas Para Rajar Y para cantar a la vez Prueban Y ya está Apoyamos un día Pero sí Supongo que la gente puede Así Y si vemos que Y si funciona Pues lo apañamos Con Farra Más adelante Tenemos un Montamos un algo Vale Bueno, vale Pues te pasas Que mañana Pasado Supongo que mañana Está bien Vale, vale, vale Te reservo una clase Para mañana Verremos si hay algún alumno Que esté interesado En rajar Gente con Espada ¿Ponéis carteles Para anunciar estas cosas? Os puedo hacer un cartel Más o guapo Utilizamos A ver Normalmente lo haríamos Pero es que es para mañana Así que probablemente Coloquemos una nota En el tablón Puedo hacer una nota Súper guapa Podemos Nos ocupamos Somos también bardos Sí, pero Un poco de margen Es mi curso Ya Ya no No tengo persuasión Pues gracias Le voy a tirar a intimidar Porque va a salir muy mal Ya verás 11 11 Que yo te diga Ya, pero es nuestra universidad Estamos de nosotros Supándonos de ello No Nos corresponde a nosotros Claro Por supuesto Me alegra que se haya resuelto esto Si temía que hubiera algún tipo de conflicto Pues nada Te vemos mañana por aquí Gracias Cherry Serena de Shade Steps De acuerdo Sí, sí, sí Perfecto Clases de clima con Serena de Shade Steps mañana Voy a ponerlo en el tablón Rovina de Westrun Rovina de Westrun Sí Pero es que era campeona Ahora Es que era campeona Pero no me acordaba De si era campeona Era Sí, de los héroes de Westrun Claro Tenemos suficiente nivel Para ponernos los títulos nosotros Es que si me pongo a decir títulos Le falta espacio en la nota Empieza Dale caña Dale Se los digo a todos Comprales la escuela de bardo Serena Creo que podrías Pero no me voy a gastar todo ese año No quiero mi propia casa De acuerdo ¿Alguna actividad más que queráis hacer por la mañana? Serena de Shade Steps Sí Vale, Alana Alana se va Me voy a ir a Caballera de Bahamut Voy a irme al sauce Ajá Me voy a sentar debajo Y voy a meditar un rato Y voy a preparar un ritual Para hacer comión Vale Te vas relajando Conectas con la naturaleza Y al cabo de un rato La brisa familiar Cálida Viene Te alza un poco el pelo Y notas la conexión con Melora una vez más Madre Necesitamos ayuda Para tomar nuestros siguientes pasos ¿Está Ahora mismo Yurgan En el plano material? El viento Gana fuerza Se vuelve más cálido ¿Tienes la sensación de que Que sí? ¿Se encuentra el rey Hecatón De los gigantes Ahora mismo En el plano astral? Rápidamente La brisa Que en el momento Te había caldeado Se convierte En una brisa Fría Casi te ha dado un escalofrío Por la espalda O sea que no Tienes la sensación De que no Y son tres preguntas Estoy segura De que mis amigos Me van a matar Porque no se me ocurre Ninguna otra Así que No sé Nos ayudas un montón Y nunca Te preguntamos ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Notas El viento Que es el que te mueve Y te mece Te tranquiliza Y luego el viento Dirige tu mirada En una dirección Y ves Un poco de basura Que alguien no ha tirado A un contenedor Mierda de gente Pues cuando acabo el ritual Y hago las Cojo la basura Tiro Contenedor correcto Y limpio un poco La zona Y la dejo bonita Salen flores Si hay ramas secas Las toco Para que esté más cesto Y Poda el árbol Bien apañadito El árbol Después de varias horas Dirías que has dejado El árbol En esa mañana Te la has dedicado El árbol se ha quedado Niquelao Ese árbol parece Como si hubiera sido Sacado de las De las profundidades De West Room A hostias Tras destrozar A un montón de criaturas Ayer Todo flama Se le puede hasta quitar El film Dejo eso A los animalitos Que se hagan sus nidos Y sus movidas Y sus cosas Y A estas alturas Dirías que podría ser Perfectamente Podrías mandar El árbol A un anuncio De Disney Y lo cogerían Al árbol Para una escena De princesa Disney Perfecto De pocas contas Concretamente Vale Y me vuelvo a la posada Espera que vengan los demás De acuerdo Kamala ¿Algo que quieras hacer tú? Yo Me voy a quedar En la La posada A pedir Un té Calentito Estoy a tomarme Tranquilamente Estoy sola Estoy sola Disfrutando Tranquilamente Se han callado Notas Notas La calma La De fondo Oyes A otros comensales Que están allí A gente que ha venido Pero A SMR De cafetería Estás tranquilamente Varias horas Disfrútate De tu té Calentito Hasta que En una de estas Oyes La puerta se abre Y ves a Royce Y a Fragua Entrando Mira lo que me ha hecho Tu novio Kamala Se lo pongo En toda la cara Está hecho Simulando Simulando El antiguo cuerpo De Fragua ¿Qué es eso? ¿Estás tomando té? ¿Estás tomando té? ¿Estás tomando té? Sí, estoy tomando té Kamala He descubierto una cosa La tengo apuntada Te la tengo que enseñar Mañana La vas a ver Es increíble Es increíble Hemos petado la bola Kamala Mira cómo está Está petadísimo Yo creo que ha crecido todo Se hace más grande Creo que se hace más grande Cuando le metemos monedas Kamala Eso es tan guay Sí Puede ser ¿Con qué está hecho? Parece agua Te queda como frío ¿Quieres que lo caliente? ¿Quieres que lo caliente? Podemos calentarlo Voy a hacer control flames Y calentarle un poquito el té ¿Estás bien Kamala? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo Kamala? ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? Estoy, estoy Estoy bien Estoy Estoy bien Perdona que no te he dicho nada Cuando me iba Pero bueno Como te gusta estar sola Ser independiente Yo tampoco te quería molestar Todos sabemos lo mucho Que te gusta que nadie te hable Un rato Y te dejan en paz Val ¿Algo que quieras hacer Durante esta mañana Mientras El grupo tortura ¿Cómo que el grupo? Todavía no he llegado Todavía dice Val Se quiere ir a tomar Un Una Una cerveza A El mar grave El mar grave El mar grave Cerró Sí El mar grave Era la posada Super guay Del elfo Ah no Vale no 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 Entonces Quiero ir a tomar Una cerveza A la taberna A la sardina apestosa O algo así La sardina olorosa Es una taberna Regentada Por Aaron ¿Dónde te sirve Tranquilamente Tu eres un amigo De Sí ¿No? He visto con él Un par de veces Sí Nos hemos visto Un par de veces La verdad Buen chico Ha tenido tiempos Mejores Pero Está haciendo Su trabajo ¿Verdad que sí? Sí ¿Veis así salir Del interior de la cocina Con un Con un mantel puesto Con un mantel puesto ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada Vuelve para adentro Anda Está trabajando Está intentando ganarse Un poco la confianza De vuelta Y que no le dejo salir Hasta que Hasta que Termine esto Durante los próximos Dos o tres meses Va a estar aquí Todos los días Tranquilamente Le vendrá bien ¿Puedo hacer algo más por ti muchacho? No La verdad Solo tenía una mañana libre Y quería pasarme A ver Cómo estaba La última vez que estuve en esta Taberna me llevé un buen recuerdo Así que Por volver Te da una palmada en la espalda Claro que sí hombre La taberna olorosa La sardina olorosa Está siempre Abierta aquí Para quien lo necesite ¿Fue ya tuya el nombre? ¿O compraste el sitio ya? Actual Y Literalmente tenemos Sí se le ocurrió el nombre Sí se le ocurrió el nombre Es que es como Oh Sería súper Creo que se le ocurrió Sí Creo que sí No lo sé El chaval tiene un lado así como Como bromista y artístico Que no sé dónde va a acabar No me fío Se ha comprado un instrumento Algo me dijo Sabes Yo sé de instrumentos Pero no sé si tú sabes de instrumentos ¿Sabes cómo se llama? ¿Qué es? Sí es Es un Dame un segundo ¿Cómo se llama este instrumento? No lo sé Lo mueves Lo mueves Una y otra vez Y hace Y hace como un ruido extraño Ese es terrible Es una fatal Desafina Todas horas Mejorará No te preocupes Lo de la música Viene con la práctica Te hablo un maestro No lo sé Es apuntado a clases En la En la En la escuela de bardos Son buenos Son buenos ¿Cómo que es bueno? ¿Y si es ese de bardo el niño? Mira tú Bardos hay de todo O sea No tiene por qué ser un bardo Yo por lo que he oído De los bardos De fiar en ninguno Por lo que he oído Val está ahí en blanco Su ropa de colores Los instrumentos En la U Vaya joke to you A ver Un poco Un poco de familia Si tenemos Eso Te lo tengo que Ah No quería faltarte al respeto Pensaba que No te preocupes Simplemente No Soy el primero En decirlo Es verdad A ver Si 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 Entendeme Estamos en una ciudad Universitaria de bardos Nos chivan Zanfona 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 Es más guay Zanfona en Wikipedia Una zanfona Una zanfona O zanfona Es un instrumento Zanfona Era el nombre En español Es verdad Perdón Hurdy 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 En inglés Que es un nombre Muchísimo mejor No nos vamos a engañar No pero zanfona Está bien Zanfona está bien Pero hurdy 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 es como Humpty Dumpty A veces Hurdy Hurdy Still no No lo sé Pero a ver Aquí chavales Hay chavales Que van a clase Tienen entre 10 y 15 años Están yendo a clases A la academia Luego viene los del curso avanzado De 17 a 20 Es Adolescentes Con Poderes mágicos Un peligro Adolescentes con poderes mágicos Es un peligro Espera ¿Qué edad tenías? Le estoy volviendo a meter la mano La verdad No te preocupes Tíratelo No sé Como Perdona 20 Tírate el moquísimo 34 No te imaginas Ten He vivido más De lo que De lo que aparento Vamos a dejarlo ahí A ver Muchos también Pero bueno Hay cosa ahí Pero tú Tú déjale No me caso De hecho Me hacía este extraño Que ha venido A Compañero No, no me pasa nada Mira esta ronda Invito yo ¿Sabes lo que te digo? ¿Veis? Por eso me gusta Venir a este sitio Claro que sí Te voy a un par de palmadas No pago Se va Te deja tranquilamente Tomando una cerveza Mientras de vez en cuando Ve salir a Sif Con 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 pedidos de comida Y los va dejando Y no tiene la cuenta Parece que Parece que Sif Sabe cocinar decentemente Es un bardo de cocina Pasada la hora de comer Un bardo de olores Sí, bardo de olores Empecéis a reuniros todos Llega Serena primero Luego Luego llega Inspiración Tranquilamente Contenta Después de haber terminado su mañana Luego llega Luego llega Val Y en último lugar llega Lana Y os sentáis todos en la mesa Bueno, tengo dos Dos noticias La primera es que Yurgan está En el plano material Y la segunda es que El rey Hecaton también Está Al menos estaba hace un rato Es este, ¿no? Sí, claro Entonces Entonces no se puede usar ¿O sí? No No Vale ¿Podemos usarlo igualmente En un rato? Que Hecaton esté en el plano material Significa que es el arco Así que está en el plano material No, habría túneles Pero no pasaba No era capaz de pasar Se le veía Al otro lado ¿Os acordáis? Qué mal Todavía no era capaz Sí, muy mal Uf, qué mal cuerpo Que no podemos tener Pero si está el barco Donde lo tenían Encerrado Aquí También estará con Rusan A lo mejor están Por la zona Esta Por la que nos dijo Oreste Que Que se hablaba Que había Presiones Sí, pero Esta conversación Ya la hemos tenido Serena No queremos enfrentarnos A Rusan Y el maestro de Fragua A la vez Si podemos evitarlo Tienes razón Porque el problema Es que sabemos Que están los dos En ese barco Es cierto Tienes razón Siempre puedo hacer Intentar hacer Scrying en el barco ¿El barco contiene Como localización? ¿Qué has hecho antes? Lo he hecho En Necaton Y en Rusan Es verdad Vale Lo he hecho en Necaton Y en Rusan No ha funcionado Creo que en Rusan No funcionó Y en Necaton Otra vez Tampoco funcionó Como que pasaron La tirada Pero en el barco No lo he intentado Nunca Tendría sentido Que el barco Estuviera protegido Contra Este tipo de magia Pero me parece Un buen intento Además No siempre estarán juntos No Bueno Si están en un barco Tampoco hay mucho espacio Para no estarlo Con tal de que estén A la distancia suficiente Para que Gate no afecte A los dos a la vez Podría funcionar Vamos No creo que duerman juntos No Si Si Hecaton Está en una celda Y tuvimos un poco De suerte Podríamos Podría aparecer El portal En la celda Con suficiente tiempo Para liberar a Hecaton Cruzar de nuevo De vuelta Y venir El problema Ahí principal Se convierte En desde donde lo hacemos A que plano nos vamos Que sabemos Que no es Ni el astral Ni el material Para saber Que podemos acceder Al barco Conocemos Algún Conocemos Alguna Algún lugar De algún otro plano Donde podamos hacer Plainshift Y desde ahí Hacer el conjuro Con la vela Y con una Teletransporte Volver Aquí El plano astral Me apetece cero El plano ¿Cómo se llama? Donde vivimos al dragón Eso es el El plano etéreo El plano etéreo Me apetece cero también Ahí no pasa el tiempo raro Igual Pasa otra vez un año Yo que sé Hay otros lugares Que no hemos explorado La mansión de Serena ¿Eso cuenta? ¿Eso cuenta? Es un bolsillo ¿Verdad? ¿Contaría con otro plano? Voy a mirar Lo que pone Uy Bueno Está en robo 20 El dedo sin querer Plano es Un bolsillo Extradimensional No es Una morada Extradimensional Voy a deciros Que a todos los efectos La intención La intención es que no Claro Siempre podemos ir al fe Igual Siempre me ha apetecido Visitar al fe La intención es Pensando Dicho esto Por si acaso Os comunico Porque no lo he dicho antes Los planos que tiene el cubo Porque tiene varios planos asignados A los que se puede hacer Plainshift Son Los cuatro planos elementales El plano Elemental El plano material Y el El plano Vamos a ver Que no lo estoy mirando yo bien Y el El Far Realm El Far Realm El Far Realm Tiene la ventaja De que está cerca No voy a entender nunca eso Pero Pero yo estaba pensando Si teniendo la protección De Melora Quizá El plano salvaje Estuvo una vez Un ratito Estuvo mal Es de bonito No hay cosas Que te quieren Turbo matar En el sitio ese Hubo una Que me quería Turbo matar La verdad Ahora que lo dices Pero Igual Estaba ya Contra agua Cuando miramos Lo de los planos Cuando Cuando Val Metió La cabeza En uno de los planos Y casi Realmente Se vuelve loco Ahí Ahí Sí Yo me quedé En el resto De los planos O sea Eso fue Cuando Ya cogimos El barco Y el barco Lo cogimos Después De que Mork Se Turbo Muriera Eso fue Pero eso fue ¿Ese Qué plano fue? El Far Realm ¿Ah sí? El Far Realm ¿No fue el abismo? No entiendo Cómo te pudo Tentar tan mal Con lo cerca que está No El abismo es chungo Pero el Far Realm Te vuelve loco Había un tal Luco Toa Por ahí o algo Luco Luco Toa Lucas Toa Lucas Toa Lucas My name is Lucas ¿Lukilu? Por lo poco Que sé Los planos No sé Fragua sabe más Que yo De cosmología Pero creo que Sigue Sigue Vas bien Los planos Elementales Los planos elementales Y el Feywild El Shadowfell Tienden a ser Los más Habitables Aunque no están Exentos de problemas Pero tampoco El plano material Está exento de problemas Porque el Shadowfell Y el Feywild Se relacionan De la forma Que Tienen Tienen una relación Entre ellos Que Mola mazo Está muy Güey Bueno Se ha levantado Esta mañana Muy temprano A estudiar Fragua Te juro que lo he visto Ha fingido que no Pero yo lo he visto Estoy muy Hago un pequeño dibujo De los planos Es bonito Muy bonito Es un dibujo Igual Quieres complementar Con alguna explicación Verbal De la información Que quieres transmitir Pregunto ¿Cuántos colores Fragua? Es precioso Me encanta Lo voy a poner Pero sigue siendo Imaginario Entonces si quisieras Complementarlo De alguna forma Por favor Aquí se encuentran Los cuatro planos Los planos elementales A medida que no Gracias Es limitada la tinta Porque es todo El mismo color Pero Pero No has hecho Como Raitas Y sombreadas Y otras El fuego El fuego Está muy bien Este se le tira Si os fijáis Se le tira El sombreado más Porque es más denso Es más Ah Claro Tiene sentido Esto es como Esto es como un golem ¿No? ¿Has hecho un golem? ¿Has hecho un golem? Es una ilustración Royce Vale Bueno ¿Y qué pasa? Como dato Importante Para Royce Que ha visto En alguna Contada ocasión Ahora Ya si a estas alturas Algún libro De planos En general El dibujo De De los planos De Fragua Está extremadamente Desfasado La cosmología Ya no es esto No tiene Ningún lado Colocado La Divine Gate El vínculo Que separa Planos En un lado Y en otro De Exandria De tal forma Que No hace Esta división De la De De los planos De forma correcta Tú es que es porque Es muy viejo Pero La relación entre La relación entre El plano material Los elementales Y tal Como que no hay Tampoco grandísimas Diferencias No existen Grandísimas Diferencias Porque Pero en el sentido De que los planos Los planos elementales No tienen No tienen una resistencia Están dentro De los planos De que Que pueden pasar De un lado a otro Sin notar El velo Esta puerta divina Cuando se viaja A otros planos Que no son Los planos Interiores Los cuatro planos Elementales El Feywild El Shadowfell O el plano etéreo Cualquier otro plano Pasa a través De la puerta divina Cualquier otro plano Es Por eso Pues si queremos Pasar fresquito Nos vamos al Plano de hielo Si queremos Ver turbo Dinosaurios Nos podemos ir Al Feywild Yo quiero ver Turbo Dinosaurios ¿Cuánto tardamos En hacer Dos planeshifts Ahora Dos planeshifts Para ir y para volver Creo Creo que de hecho Podría Podría ir y volver Que guay Por no quedarnos Pringados Con un rey Hecaton En el Feywild De donde sea Como firmo Cien por cien Pero estoy Si puedo ir y volver Te imaginas Lo traemos Y estamos ahí Con el pobre hombre En plan Bueno Pues también Tendremos que convencerle A la vuelta Si ahora Tendremos que Ver los turbo Dinosaurios Majestad Hasta que La clérigo Eche una siesta No no Pero quiero decir Tendremos que convencerle De que vuelva con nosotros Tiene que Querer volver Fácil Seguro que quiere Volver a su casa Le secuestramos Y luego le explicamos Las movidas Tiene que ser Una convivida rápida Tenemos que hacerlo Pero hay que juntar Las manitas Y eso Si Hay que Corro la patata Y si Podría ir y volver En el mismo momento Patatitas Vale Elegimos un plano Nos vamos a ese plano Hacemos gate Todo listo Hacemos la vela Mañana tengo colegio Decimos Reyekaton Aparece el portal Le sacamos de ahí Rápidamente Si puede ser Como un dimension door Para que No tener que soltarle De los Pero 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 por la dimensión door O sea Creo que tiene que Querer venir conmigo O con Val No sé si tiene También Esa posibilidad ¿Qué ha pasado? Se ha quedado Sin ordenador Se te ve bastante bien Se te ve muy bien Tienes el volumen un poquito bajo Voy a subir Necesitamos saber El lugar Donde vamos a ir Para hacer el play shift Mañana por la mañana Me viene un poco mal Pero ¿Quieres algo que haces esta tarde? No Vale Necesitamos El de esto atuneado A alguno de los ¿El qué? De los planos ¿Algún? ¡Uh! Y eso La bola no puede Sustuir eso ¿verdad? Creo que no Oh vaya ¿Tenemos algo En el Fee Wild? Vengo a decir Esto como DM Vengo yo a deciroslo Para que no os Rayéis con el tema La Si utilizáis El Utilizáis el hechizo A través De los objetos mágicos No requiere componentes No Estamos intentando El play shift Ah vale Tenemos play shift También Si vais a usar Uno de los planos Del Del cubo Técnicamente Lo no necesitáis Entonces Podemos usar el cubo Para ir Y para volver Para volver Podemos usar el play shift Porque objetos atuneados Al plano De aquí O incluso Podemos un World of Recall No World of Recall No podemos No funciona No porque Somos demasiados Pero Cualquier objeto No estaría atuneado Con el Plano material Si no ¿Cómo funciona eso? Necesitarías un objeto Vinculado Al plano material Energía No son objetos No es un objeto Cualquiera Del plano material Sino que tendréis Que cargarlo De energía Del plano material ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? No No lo habéis hecho Nunca ninguno Vamos a ver El más grave Y le preguntamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Volarios! Viajáis hasta Hasta la casa Del más grave Os dejan Los guardias Los miran Y dicen Abre la puerta Está el más grave Está el más grave Claro que está el más grave Ahí dentro Abre la puerta Entráis Sale Sale Vestido Está vestido No de forma normal Se quita Se quita el aspecto Buenas tardes A vosotros también Os quiero mucho Escucho una cosa Si pudiéramos hacer Como para acabar La guerra Con los gigantes A que moraría Mazo Pero muy bien En plan acabar Hoy La verdad es que Estaría muy bien ¿Qué milagro vais a hacer? Venga ¿Qué objetos tienes Atoneados con los planos? Ya Rápido ¿Cómo se hace? No es mi especialidad Pero Dame un segundo No tengo nada Vinculado Pero podría Dame un segundo Voy a sacar Gracias Gracias Libros Empieza a mirar el uno Tolarius Tolarius Que sepas que agradecemos Mucho lo que haces Por nosotros ¿Cómo estás Tolarius? Estresadísimo ¿Qué tal va Lo de los portales Estos? Estoy He dado prácticamente Con la localización Estoy A esto A esto Diría que una semana O dos más de trabajo Y lo tengo Somos un buen equipo Tolarius Te valoramos Y ha comprado una tarta De lo que quieras Tolarius Soy intolerante a la lactosa ¿Sabes quién? Una tarta de sin lactosa Una tarta de sin lactosa Qué rica Ese es el sabor Sin lactosa Ese es el sabor Qué delicia Bien No Le invitamos a que se venga Al gasoplón Y ahí se puede comer Todas las cosas sin lactosa Que quiera O con lactosa ¿Por qué? ¿Cómo son irreales? Son mágicas Claro Es muy mágicas Claro Podemos adoptar una piscina Una piscina de queso Una piscina de queso No hay gluten De queso ¿Podríais por favor Dejadme concentrarme un momento Buscar la información? Es un es el mágico Te voy a ir A por una tira Ahora vengo Voy a irle a por una tira Uy, alianza ¿No te ves que una de las páginas La dobla un poco Al pasarla? Diez minutos Diez minutos Yo estoy aquí No tardo Mario Durante la mañana Una que lo habíamos hablado antes Pero no eso Me voy a enlazar A uno de los colgantes De Antiscrine Antiscrine Vale Vale Sigue pasando páginas Vale Hay tres puntos Centaldore En los cuales Podríais cargar un objeto Con energía mágica El primero Se encuentra En En mitad De los campos helados Al norte No os lo recomendaría Mucho ahora mismo Porque Está Lo último que sabemos Es que está lleno De gigantes De escarcha No El segundo El segundo punto Está en las Las montañas Al este De aquí Al sureste De aquí En las En los picos Del ¿Cómo se traducía Summit Al español? Ahora mismo Cima Ese nombre Tiene muy poco sentido En español Pero bueno Cimontaña Cimontaña En los picos De esas montañas Debería haber un punto Donde debería Cumbres Nos dice también Rubén Cumbres 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 Borrascosas Borrascumbres El tipo Es igual Cumbres montañosas También Clímax Ya he puesto Cimontaña Se ha muerto Mario Se ha quedado así ya Para siempre Ya Me ha muerto Pero está Ahora ya está de vuelta Está volviendo He vuelto así Poco a poco Me ha petado todo El tercero se encuentra en El tercero se encuentra en Fram ¿En dónde? Sur completamente De De Taldore ¿Cómo? No Algo más Fram El Si el tercero Los picos O Como DM Vuelvo a recordaros Que el cubo Tiene una de las caras Aturneadas al plano Material Sí El tolario sigue a lo suyo Me temo que esos son Los tres puntos En donde podríais encontrar algo Bueno Entonces ¿Qué te parece? Sí Desapacemos un poco ¿Podemos hacerlo aquí? Podemos usar Es un buen lugar ¿No? Traer al rey Yecatón De vuelta A la casa del mar grave Sería como algo así Correctamente De etiqueta Regia Pechos Pechos Tienes una terra ¿Tienes un patio? No sabemos A lo mejor tiene Pero Tienes un patio Un patio Ajá Yo no Creo que el mejor sitio Sería la nueva Fuente La plaza del mono Podemos? No No Aquí voy a tener que ser Tajante Yo por una vez Voy a tener que marcar un límite Gracias por la tila Serena ¿Ya ha llegado? Sí Tirita Si vais a invocar A un gigante Ahora yo está tenso el hombre No, no Si vais a invocar un gigante En una ciudad llena de gente Que está asustadísima De un posible ataque de gigantes Mejor no Mejor en otro sitio Bueno Vale Venga Nos vamos un poco lejos Vale Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vale Gracias Por favor Por favor No soy el mar grave No puedo Estoy literalmente gestionando la ciudad Estoy genial Ok Y estás haciendo mucho mejor trabajo De lo que el mar grave hizo nunca Wesson es un lugar mucho más seguro Y más bello Ve que se le está cayendo una lagrimita ahora mismo Lo de los fetiches Lo de los fetiches hay que hablarlo Solario No te voy a mentir Pero Y nada Nos vemos si no luego Para tomar unas birras en la plaza del mono Botellona Nuevo sitio de botellona de la uni Totalmente sería el nuevo sitio de botellona de la uni Todos los manos en la plaza del mono Decían antes en el chat Broke Quedamos en la fuente Woke Quedamos en el culo del mono Sí Ya está Ya está Podéis por favor marcharos de Sí Tolario Esa frase es tu frase Tu catchphrase es por favor iros Pues iros de una vez Vale Ya nos volvemos a ir Entonces usamos el cubo para ir a ¿Veis que se queda acariciando un lagarto grande Que tiene como familiar Lo acaricia un rato en plan Como Qué chulo Cómo se llama Cómo se llama Cómo se llama No tiene nombre Cómo no puedes poner el nombre a tu mascota tío Se llama Mark Es una extensión Mark 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 Vale Eres un genio Vale ¿Te hemos dicho ya cómo vamos a hacer estas cosas? ¿Has visto este cubo tope de guapo? ¡No, no vamos, Larios! ¡No, no vamos, Larios, lo siento! ¡Coja el mal grave para darle el cubo! ¡Pero vamos a ver! ¡Para de un sojo! ¡No, no, no! ¡No esperamos que nos ponen eso! ¡Está en buenas manos! Positivamente, que no está en buenas manos. Eso hay que considerárselo al señor. Ahí cierraís la puerta. No está en buenas manos. Vuelvo a entrar para devolver la más grave. Le doy un besito en la frente y ya pasó. Serena, podría pagaros por ese objeto. ¿Qué? Podría pagaros por ese objeto. Cuando lo usemos, hablamos. ¿Vale? Términatela. No te la has acabado. Se te va a enfriar. Esto es una desgracia. Venga, un besito. Y me voy. Escuchadme una cosa. He estado... Más cosas sobre mis estudios espontáneos que he estado mirando. Estoy muy interesado en cosmología últimamente, por eso soy un montón sobre el Planeshift y Gate. ¿Vale? Podemos usar Planeshift del cubo. Sí. ¿De acuerdo? No necesitamos el afinador, ¿cómo se llama? El diapasón. Sí. ¿Vale? Sí. Pero, además, podemos ir a cualquier círculo de transporte que conozcamos. No. Al volver, quiero decir. Obviamente, al ir no nos vamos a... ¿Ah, sí? ¡Oh! ¿Cuántas cargas tiene esto ahora mismo? Me dijiste que tú eres, ¿verdad, Val? Estaba lleno. Ajá. Vale. Pues sí. Planeshift, Gate, Planeshift. Eso está muy bien. Correcto. Muy bien. Vale. Vale. El Planeshift de vuelta lo podemos hacer a cualquier círculo de teletransporte que conozcamos. Guay. Vale. O estiatos de Tolarius. El Gate no requiere nada. El señor Hecaton no tiene que estar de acuerdo ni nada. Vale. Y si no está encadenado, no está físicamente agarrado a nada, será atraído directamente a nuestro lado del portal. Uh. Si no, podremos pasar. Si no, podremos pasar, liberarle, intentar liberarle o cerrar directamente, por si acaso, si lo vemos muy chungo todo. Sí, si hay como guardias o lo que sea, hola. Pues... Nos falta decidir a dónde vamos a hacerlo. Plano de fuego suena mal. En general, sí. Farrealm suena rego. Farrealm está cerca, pero... Plano de agua... Kamala... Trigger. No, no. Por favor, os lo pido. Está gorgorito. ¿Os acordáis? Lo mandamos para allá. Ah, en el plano de aire. Va a haber suelo ahí y en el plano de aire va a haber suelo. Sí. ¿Va a haber suelo? Vamos al plano de fuego. Eso. Podemos hacer una parada. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? Si vamos solo. O sea, que no digo que vayamos tengamos que ir, pero... ¿Dónde quieres hacer una parada? ¿En un elemental? ¿Tienes una novia? ¿En un elemental? ¿Quieres parar en un elemental? ¿En un elemental? Vamos a examinarla porque no tiene sentido para mí. La última vez que elementales pararon en nosotros, nos quemaban y nos moríamos. ¿Quieres que pagamos en un elemental? Creo que... Me doy... Doy vueltas al anillo de fuego en el dedo. Sigue siendo muy bonito. Estás muy críptico hoy. Se recarga con cosas de fuego. He estado averiguando más sobre este anillo y creo que sería capaz de hacer que este anillo absorbiera toda la inmunidad al fuego, pero necesito extinguir el fuego de un elemental. ¿Qué te parece si lo hacemos para otro día, que no estemos planeando rescatar a un rey? Yo... Lo dejo ahí. Vamos a escuchar esto. Voy a poner ahí. Sí, me volvería inmune. Un pin ahí. Completamente al fuego. ¿Inmune al fuego? Entre otras propiedades. Creo que puedo hacer que funcione. Es bastante sencillo, pero nuevamente necesito extinguir y absorber el fuego de un elemental. Igual, vamos a poner un pin en esto, porque igual es un motivo para optar por el plano de fuego. Pero la caja solo nos lleva a uno de esos cuatro planos que ya hemos descartado. Nos falta el plano de tierra. O al farrel también descartado. Nos falta el plano de tierra. O sea, que vamos volando al plano del aire o al de tierra. ¿No? ¿Qué tenemos en contra de la nieve? Es muy interesante. Que no es tanto la nieve, es el plano del agua y va a estar bajo el agua. Vale. Sí. El plano del fuego y el agua me los puedo imaginar. El del aire y la tierra, no os voy a mentir. El del aire probablemente sea aire. En plan... Mucho viento y cosas así. En plan... No hay suelo y estás en un huracán. ¿Cómo lo ves? Pero en el de la tierra, ¿qué pasa? ¿Estás dentro de la tierra? ¿Es como si fuese un topo en túnel? ¿Qué es eso? Probablemente sea todo túnel. Es un peñazo. Es un peñazo. Terreno farragoso. Sí. Suena menos peligroso que tu hogarse o... O podemos usar el tenedor que ya tenemos y hacerlo desde el plano astral. Todavía lo tenemos, ¿no? Se lo devolvimos. Creo que hay una colvina que está detrás de mi persona. Ya, ¿verdad? Igual es así. No. Es verdad, le hicisteis un ligero... No. Miento. No, no, no. No os lo regaló porque le hicisteis literal burla, hizo así y volvió a su poder. Ah, vale. Es claro. Es un poco como de burla por el de Smooth. ¡Hombre! Se lo había ganado. Se lo había ganado. Se lo había ganado. No, no. Y no iba a pensar que nuestros actos tendrían consecuencias. Se llamaba Silfondia. Se estaba destinado a las collejas. Nos mandó por un libro porno. Samuel. Y su exnovio. Bueno. ¿Qué hacemos? Vale. Esto parece una side quest del Divinity totalmente que el mundo está horny. Totalmente. Yo voto por el plano de tierra. Va a ser complicado encontrar espacios amplios. Pero suena menos letal que el resto. Ya. Verdad. ¿Qué sabemos del plano de tierra Mario? Tiene tierra. Nice. Y planos. Y planos también. No. Voy a mandarle un sending. De hecho es todo escarpado y montaños en general. Voy a mandarle un sending a Garlana. Hola Garlana. Soy Alana. En 25 palabras o menos. ¿Qué sabes del plano de la tierra? Un, dos, tres. Respondo otra vez. ¿Eso se puede sobrevivir? ¿O la liamos jardísima? Chaito. ¿Cuál es tu plano favorito? ¿Cuál es el plano que menos odias? Los cuatro elementales. Foto de Twitter. Tienes cuatro planos. ¿Cuál quitarías? Deshazte de uno. Vale. Te responde con un... Perdón. Contiene criaturas elementales. Multitud de terreno escarpado. Eso suena bien, eso suena bien. Probablemente sea el más parecido al nuestro. Es enorme. Suena perfecto. Perfecto. Es parecido a nuestro escarpado. Es como estar en la montaña. Y tiene criaturas elementales, pero solo tienen todos. Una excursión al monte. Venga. ¿Qué podía salir mal en una excursión al monte? Hagan un montón de elementales que intenten mandar al rey el cartón. Y ya intentamos... Pero si vas a... ¿Entrar y salir? Venga, entrar y salir. Entrar y salir. Entrar y salir. ¿El plan es? Repasamos el plan. ¿Mario está diciendo que no? ¿Por qué? No, no. Yo estoy creando mapas sobre la marcha. Déjame en puto pa... ¿Estamos dando planos para traer al cartón de vuelta? ¡Claro que sí, coño! Se me había ocurrido a mí también esto perfectamente. ¡Seguís planeando, joder! Mario, les voy a dar literal jugo que te puede llevar a diferentes planos elementales. No, que sabía que erais listo. Mario. No, pero ahora que se fuese un plano elemental. Preparado. Acabo de tener toda la energía de Ángel Martí. El mismo incorporo. El mismo... Déjame, déjame. Déjame. ¿Queréis ir planeando un momento? No estoy improvisando y me va a pasar la marcha. Plan, plan, plan. Pregunta importante. Pregunta pronto, Mario. ¿Cuánto tiempo necesitas? En realidad, tengo ya casi todo hecho. Vale, perfecto. Y da vuestra bola. Venga. Nuestro plan es... Con el cubo vamos al plano de tierra. Allí usamos carrela. Hay que especificar una localización. Generalmente. Abriguamos una localización. Puedes hacerlo. Puedes especificar, pero no hace falta. Vale. Vale. Al jardín... De roca. Pacífico. A la... Sin... Ninguno del plano de tierra. A la falda de la montaña más baja del plano de tierra. ¿Qué os parece? Venga. Ok. Vamos allá. Entonces, allí quemamos la vela. ¿Tienes ese mapa, Mario? ¿Tienes? Decimos rey Hecaton. Se abre un portal. Si el rey Hecaton está suelto, viene hacia nosotros. Hay que decir Hecaton. No se puede decir rey porque ese no es un nombre. Es Hecaton. 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 ¿Puedo pedir una cosa? Sí. ¿Puedo llevar yo la vela? No veo por qué no. Tiene que tener concentración o algo por el estilo. Creo que soy el que más capaz es de sostener la concentración en un hechizo. Vale. Oh. Perfecto. Entonces... If you want. Vamos. Si el rey Hecaton viene, perfecto. Le decimos, hola rey Hecaton, venimos a salvarte. Ven con nosotros si quieres vivir. Y con el cubo volvemos al plano material. ¿Correcto? Que no puede venir. La clave está en que el gate... Perdón. Sí, viene... Que... Que... Que eso. Que si no puede venir y vemos que es posible, pues lo soltamos, lo metemos. Ya vemos, sí. En caso de que no pudiera abrir... La clave es que el gate sea lo más rápido posible. Abrir, sacar rey, cerrar. Sí. ¿Queréis hacerlo agresivamente o conservadoramente? Es decir... ¿Eso qué quiere decir? Abrimos. Vemos que la cosa está mala, cerramos o lo intentamos. Ah. Si la cosa está mala, quiero decir que hay mucha gente vigilando. Bueno, con que haya una... Quiere decir, voy a tener la vela en la mano, voy a tener que decidir rápidamente. ¿Cómo lo veis? Si está solo, lo intentamos. Si está solo, está claro. Si está solo, si solo hay un guardia. Si aparece el portal dentro de la jaula, con lo cual tendrían que tardar el tiempo de abrirla para entrar a buscarnos. Eso está claro. Pero si se abre y estamos... Hay una bodega, el rey llega a tomar el suelo y el maestro le da fragua al lado. ¿Qué hago? Fuck. ¿Qué querrías hacer, fragua? Mira, Royce, estás preguntándonos lo que harías. ¿No te lanzarías directamente? Mira a todo el mundo. Él va a estar con una vela en la mano, de todas formas. Va a depender más de nosotros que de él. Es una situación en la que... Es una situación en la que están todas vuestras vidas en mis manos. No es lo habitual. Yo me juego mi vida, pero intento no jugármela de los demás, fragua. Pero no sería la primera vez que lo haces. Tenemos diferentes interpretaciones de mis actos entonces, pero me alegro de que lo veas así. Me gustaría tener algunos conjuros de base, pero como no me carga la ficha de Roll20 no lo sé. Si está atrapado, estaría bien que tuviéramos acceso a reducir esa magia o evitarla, un Dispel Magic. Y existen conjuros que nos permiten abrir cerraduras sin tocarlas. Sí, pero la pregunta no sé si hay más gente con él. Las cerraduras, por cierto, una idea en cuanto a las cerraduras. Abrir cuatro cerraduras, si por ejemplo tiene muñecas y tobillos, son cuatro hechizos. Hacerle más pequeño y que le queden grandes estos es un solo. Sí. ¿No serían más pequeños los grilletes? No. No, porque está haciendo más pequeño la persona, ¿no? Pero si... Mario se ha quedado congelado. No lleva, sí. No lleva unos grilletes, ni los estás susteniendo ni los llevas equipados. Vale, vale. Se puede considerar, depende de lo que considere Mario, pero se puede considerar que los grilletes son como pulseras y los lleva puestos. ¿Se consideraría eso, Mario? Está bien que te preguntemos ahora. No lo sabéis hasta que lo intentéis. Claro, lógico. Tal cual lo voy a decir. Ahí no iba a especificaros. Vale. En todo caso, Dimension Door en ese caso sí que funcionaría si el rey estuviera a favor de ser rescatado. Espero, sí. Tenemos claro que nuestra misión es rescatarle y no luchar. Sí. Es una misión de rescate. Es una misión de rescate lo más corta posible. Entra uno de los bardos, coge al rey, Dimension Door, hacia nosotros y salimos disparando. Por eso digo, ¿cómo de conservadores queréis ser? ¿Queréis que me la juegue cero a que esto no sea una misión de rescate rápido? Creo que sería lo más sensato. Que si hay... Di fragua. No, no, di Serena, por favor. No, adelante. No, no, di tú, Serena, por favor. Que si hay gente, no nos enfrentemos, pero ¿qué ibas a decir tú? Ah, pues la verdad es que no me acuerdo. ¿Ves? Es que te pasa por... Hay que ver. Vale, si... Si vemos un señor, un marinero ahí pringado con un moco colgando y una espada oxidada. No creo que... Entramos... Le damos un puñetazo. Le damos un puñetazo. Le damos un puñetazo. Y en cuanto sigue... Pase quien pase la puerta, una vez el rey Hecaton esté al otro lado, estamos todos al otro lado. ¿Vale? Nadie se queda atrás, nadie lucha. ¿Cómo? Nadie lucha si el rey Hecaton está de nuestro lado del portal. Todo el mundo vuelve y nos... Vale. Todo el mundo vuelve. ¿Quién va a pasar? Vamos a pasar todos menos Royce. Si estamos con nosotros sin querer un Ruson, pues peleamos en nuestro lado. No nos quedamos a pelear en el barco. ¿Vale? Correcto. ¿Vale? Vamos a pasar todos menos Royce. Yo creo que esperamos la situación. Vemos que hace falta. Si está solo, puede ir uno de los bardos. Deben signar y volver. Si hay más gente... Lo ideal es que entre en Fragua y un bardo, porque sabemos que... Sabemos que los hechizos que nos van a servir para liberarle de los grilletes, si los tiene, son o bien... Es un hechizo o bien de Fragua o bien vuestro. Display Magic, dices. No, me refiero a Reduce. No tengo. Lo tiene Fragua o Dimension Door que tenéis vosotros. Vale. Y los demás nos quedamos atrás en guardia para curar, para cubrir o para lo que haga falta. Tres mapas. He hecho tres mapas. Bueno, pues ya está. ¿Quieres ir tú, Val? Me aparece bien. Si te ves capaz, prefieres que vaya yo. Si hay que enfrentarse a alguien... No sé cómo está... Si hay que enfrentarse a alguien... Si hay que enfrentarse a alguien allí en una escaramuza rápida y corta, vas a manejarte mejor tú, ¿qué vale? Vale. Te puedo cubrir yo. Os cubriremos desde el otro lado todos. Vale. Un segundo. Estoy intentando que me cargue el Roll20. It's raining. Oh, qué bien. Ojalá yo ver aquí, que hace falta. Un agua es buena. Bebe. Yo no sé si tratáis. Bebe el agua. De atarse. Vale. Eh... Problema. Dimension Door puede llevar a criaturas que sean de tu tamaño o más pequeña. Reduce. Ah, sí. Eso no lo sabía yo. Se le hace Reduce y luego Dimension Door. Vale. Pues definitivamente entran Fragua y Serena y sacan al Rey. A ver, si veis que no hace falta el Dimension Door por lo que sea, porque las circunstancias lo permitan, pues... Sí, claro. Esto va a ser un poco improvisar. O Polymorph. O Polymorph. O Polymorph. Es increíble. Cada vez que se queda congelado es más gracioso que lo anterior. Que es... Es... Guau. Pobrecito. Odio que Roll20 necesite usar la gráfica a la vez que otras cosas porque Chrome se pilla. Polymorph es una ideaza a Fragua. Lo que pasa es que tendría que estar a favor el Rey o jugar no más. Claro. Tiene que estar a favor de todas a todas, con todos los hechizos. Confiamos en vosotros. No hay más. 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 Tenemos alguna manera de que nos... Confíe en nosotros. Confíe en nosotros. Venimos de parte de Céfiros. Nombrar a alguien del que se fíe. ¿Nos queda alguno de los... ¿Tenemos el libro de hechizos de Céfiros todavía? Sí. Sí. Claro. Venimos de parte de Céfiros. Vamos. Ay, ¿cómo está? Vamos a dejar esa conversación para luego. Es musalao. Es musalao. Es musalao. Es musalao. Un poco salty. Un poco salty. Está más seco que la Murama. Vale. Nos gusta el plan. No. No. Muy bueno. Vale. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Si queremos hacerlo con... Los... Sí. A veces pienso que somos secretamente competentes. Es increíble. Oh. Bueno. Caóticamente competentes. Sí. Bien. Lo acepto. Lo acepto. Vamos a intentarlo, chicos. ¿Quién maneja la caja? Venga. La caja requiere un... Una tirada de salvación? ¿De qué? Requiere una tirada de algo para el Planeship. También requiere Atunement, por si acaso. Oh, fuck. Oh, shit. No pone nada de Atunement. No pone... Ah, me he equivocado. El resto de objetos igual sí y la caja no. ¿Qué tirada de qué? Un manej. 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 Estaba literalmente a punto de cagar. ¿Dirías que es un mensaje directo? Un momento, un momento. ¿Cómo que consume Spell Slot? Si esto es nivel 9, no tenemos Spell Slot nivel 9. ¿Qué? Espérate, igual me estoy confundiendo. No, ese tiene cargas. Sí, sí. El Q tiene cargas. No he dicho nada de nada. Estoy reconectando mis pensamientos después de montar cosas aquí en 5 minutos. No pasa nada. De acuerdo, dicho esto, voy a hacer una corrección a una cosa que ha dicho antes. Habéis dado por ahí por sentado. Y es, no podéis decir a la montaña más baja del lugar. Con Destination se refiere a lugares concretos. Vale, también dice que puedes hacerlo. Así que con no hacerlo... Lo que digo es que tenéis que elegir entre buscar un sitio concreto al que hacerlo o dejar que el azar os lleve a donde queráis. Al carajo. El azar va a ser. El azar. Foto de Mario. Podríamos ir a la biblioteca. Es decir, danos un libro de plano de tierra. No, 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 ya estamos aquí. Aquí mismo. Ah, sí, la montaña de las mujeres. Ya estamos en un descampado al lado de Huerro. La única pregunta que todavía no tenemos respuesta es a dónde vamos a volver. Aquí es descampado. O el planeshift de vuelva. A este descampado. ¿Cómo podemos hacer un planeshift de vuelta a este descampado? Porque nos podría dar... ¿Cómo se llama? Señora. Señora. ¡Eh! Las desgrimas. Las desgrimas. ¿Cómo se llama este descampado? Pues... Este descampado... Los parañones. Está ese huirrún. No, el descampado. Usted lleva aquí... Tiene usted cara de ser del barrio de toda la vida. Quiero saber cómo se llama este descampado. ¿Cómo le llama la gente a este descampado en concreto? Pues... El descampado del mercado. No, ese no. Estamos fuera. Estamos fuera del huirrún. Ah, estáis fuera. Ah, estáis fuera. Si estáis fuera del huirrún, no hay señora. Bueno. Yo no sé. Yo les llevo a un terreno que yo conozco que iba cuando estaba de estudiante que se llamaba... Por favor. Los Marañones. De los Fijarrillos. Los Marañones. Los Marañones. Sí, vale. Vale. Voy a... Vamos a los Marañones. Vamos. Voy a decir que... Mira, vale. ¿Por qué no? Los Marañones es una zona, ¿vale? Pero lo digo para que lo sepáis. Entonces, para que os parezca justo. Es una zona del bosque que está al lado que es de Bramblewood, ¿vale? Vale. Vais allí y es una parte donde existen Marañones que son un tipo de seta y es una zona con muchas sequedad de Marañones. ¡Qué bueno! Ahora son venenosas. Luego la búsqueda con los Marañones. ¡Qué bueno! Con los Marañones. ¿Alguien ha traído cestas? ¿Podéis ir a buscar setas sin cestas? Estáis tranquilamente en un bosque. Yo te te juro. Sacáis un cubo poderosamente arcano. En los Marañones. Venga, usamos el cubo. Vámonos, vámonos. Está hecho esto. Está hecho. Pim, pam, pim, pam. Let's go. Este era el plan que tenía para hoy. Sí, Mario. Seguro que nos vamos a la playa. Lore, Lore, Lore. Tengo apuntado Lore de todas las localizaciones que habéis ido nombrando de aquí tal cual, cual, cual. ¡Vámonos al plano de la tierra! Venga. Venga, venga. Vale. El cubo. El lado de la tierra para arriba. Sácalo. Push de botón. ¿Quién te da el botón? Sí. Serena ha dado el botón. Vale, Serena tira un dado de 100. ¡Bien! Aunque yo quería. No sabía que mis actos tenían consecuencias. Pulsas y son las últimas palabras que oíste, Serena. Cuando un círculo arcano se forma alrededor de vosotros y... 76. Os vais todos junto al cubo. ¡Todo, todo! 76. Ok. Esto es justo lo que teníamos planeado hacer hoy. Totalmente. Ya está, da igual. Nos hemos olvidado completamente de la fárra que está ahí. Nos dan una semana de vacaciones y nos montamos el plan de rescate máximo del puto rey de los gigantes, tío. Vamos, podríamos descansar estos días o podríamos en el capítulo de descansar estos días completar una de las misiones principales de la trama. Son las dos opciones. Era, claro, no sé cómo lo he visto ahora, pero bueno. Menos mal que... Cuando volvamos y nos sale bien nos tomamos la semana de vacaciones con el rey de a todos. Esto no es paz porque lo merece. Os comento lo que veis. Os transportáis y aparecéis delante de lo que parece ser una pequeña zona entre montañas. Estáis en un valle hundido con extensiones de montañas que crecen. Miráis hacia arriba y veis esta montaña si son las montañas más altas que habéis visto en toda vuestra vida. Me dirán... Una de ellas diréis que mide 10-12 kilómetros de altura. Otra más incluso. Enormes. Qué ojo. ¿Veis? Y no hay ni una pizca de nieve. No hay vegetación. Solo existe zona donde el suelo de esta piedra gris y enorme se ha ido resquebrajando dando lugar a formaciones rocosas por toda esta extensión de piedras de distintos colores con negros... ¿Veis zafiros y diamantes formados por la presión? ¿Veis lo que parece ser...? Desde aquí veis que en el cielo no hay ni una sola nube y es un color gris casi marrón de extensión infinita. ¿Veis la sensación de estar casi bajo tierra? ¿Estáis ahí? En mitad de un... Wow. ¿Alguien ve algo que nos quiera matar? ¿De vueltas? ¿Algo que nos quiera matar? Catalejos. ¿Algo me mira mal? Eso no tiene ventaja, ¿no? Si usáis el catalejo, sí. Sí. Dicho esto... ¿Hay una piedra? No puede ser. ¿Hay una piedra y la piedra en sí, dirías, que tiene como una cara terrible? Pobre piedra, tío. ¿Dónde está el lobo? El lobo en el barco. El lobo es en el barco. En el barco. Esa convicción. Sí, en el barco. No os parece ver... Esperando que se lo lleven al aire en Gol. No veis ningún enemigo cercano. Ok. Pero os parece oír un... Es que con un 30 ha habido un 30 y un 27. Es que con eso hacéis así os paráis un segundo y mientras estéis mirando alrededor notáis un temblor en el suelo leve. Rápido, 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 rápido. Es el plano de tierra. Es el plano de tierra. Es el terremoto todo el rato no es el plano de tierra. Rápido, 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 rápido. La vela, la vela, la vela, la vela. Cojo la vela y hago... ¿Cómo era esto? ¿Cómo era la movida de la vela? Vale, sí. Voy a hacer gate con la vela. Con un fuego mágico. ¿De acuerdo? Y voy a decir... Su majestad, el rey Hecaton, los gigantes. Se forma un portal. Energía arcana que fragmenta la realidad y divide el trozo de tierra delante de vosotros en dos. Veis un portal de luz del cual veis salir una figura de piel azul con barba larguísima, mal cuidada, la ropa destrozada y veis aparecer un enorme gigante. Me dirá por lo menos 15 metros de altura. En cuanto se nos rodea la pierna. Veis algo del gigante y más cierras detrás y lo primero que ves es como Royce, un enorme rayo va en tu dirección tal cual. ¿De dónde? Y al grito de ¡No me tomaréis con vida! De Hecaton. Tal cual. Este es el rey Hecaton. ¡No vamos amigos! ¡No vamos amigos! Voy a... ¿Vais a tirar iniciativa? Vale, pero... ¡Joder! He cerrado... He perdido la constitución directamente. La vela, la vela... Tal cual. Imagínate ponerlo en el mapa. No sé cómo vais a resolver esto, pero voy a ponerlo en el mapa. Porque... Tal cual. ¿Veis que tiene la armadura medio destrozada? O sea, perdóname, perdóname. Lo tienen encerrado y nos echamos un rayo y nos echamos un rayo a lo primero en vez de decirnos sola. No parece que estuviera encerrado en ningún sitio. Lo que habéis visto al otro lado son un montón de árboles. Se ha escapado. Se ha escapado. ¿Dónde estaba? Lo han soltado. Lo hemos secuestrado de vuelta. Lo hemos secuestrado. Estaba libre y lo hemos resecuestrado. A lo mejor se acabó de escapar. Vete tú a saber lo que pasaba en ese mapa. Estaba de chill en el maelstrom con su hija y ya estaba arreglando el todo. No, no, no. Estaba en un bosque, ¿no? Habéis visto un bosque detrás que por lo que habéis visto así de pasada por encima le recuerda a Kamala a casa. No a casa en Marquette sino a casa en el templo. Sí. Más en la zona del templo. Más árboles de Isilra. ¿Isilra? ¿Dónde estaba la grieta? Sí, Isilra. A ver, sí, pero es un continente entero. Hay más cosas aparte de la grieta. Sí, pero si estaba por ahí quiere decir que tiene que estar cerca. En algún momento hiláis los puntos de lo que ha pasado. Yo lo sé. ¿Tenéis la información entera de lo que ha pasado por ahí? En algún momento hacéis así cogiendo los puntos y no os manda la campaña. No, no, no. Me habéis traído a Hecaton de donde lo tenía planeado a un mapa. Ahora hiláis vosotros los puntos. Venga. Tenemos iniciativa. Ponnos donde sea. Estoy en ello. Estoy en ello. Un momento. Anda, calma. Anda, calma. Paraón. Qué tonta. Yo no me entero de nada, tío. A mí me lo tienen que decir. Hay que preguntarle a Hecaton porque si yo no voy a averiguar. ¿Qué te crees? Por cierto, ¿a qué distancia has casteado el portal? Lo habría puesto intuitivamente lo bastante... Sabiendo que era un gigante lo bastante como para que tuviera espacio para salir sin atropellarnos y cerrar el portal a su espalda pero no mucho espacio. Lo colocar en el mapa. No hubiera dejado muchísimo espacio entre él y nosotros. Vamos a poner música adecuada a esta situación. Un segundo. La primera parte del plan ha funcionado. Sí. Lo hemos clavado. Lo hemos puto clavado. Vale. Lo hemos puto clavado como hijos de putas. Como unos desgraciados más bien. Yo diría que más cerca, María, incluso. ¿Aquí te vale? Sí. Antes de la iniciativa tiradme una tirada de salvación de... Mito, no, perdón. Espera, colocaos donde queráis primero. No sé dónde queráis. Voy a dejar a Royce ahí donde está y el resto donde queráis. Pues yo supongo que estaría al lado porque iría a entrar con Fragua así que estaría cerca. Sí, Fragua y Serena estarían listos para entrar. Si os ponéis delante tendríamos que arrollaros para pasar por el portal ya seguen. Sí, igual que a la derecha de Royce y Alana. Y... Y Serena y Fragua adelante. Estamos todos en fila porque nos encanta estar juntos. En fila, para que nos tire un rayo. Son muy buenos pasos. Espera un segundo. No sabía que íbamos a hacer eso. Ni Mario. Todo bien. ¿Qué le gusta pasearse? Esa convención de una iniciativa, ¿vale? Vale. Necesito que Serena, Alana y Royce hagan tiradas de... de salvación de destreza. Salvación de destreza. Estupendo. Maravilloso. Mi iniciativa no es esta, mi iniciativa es esta. Yo 21 y voy a... ya sea la iniciativa porque... Cuatro. Vale. Veinte natural, 21. Dale. 24 iniciativas, claro que sí. Vale. ¿Qué habéis sacado en la salvación de destreza? 21. 21. ¿Y Alana? Cuatro. Cuatro. Vale. Tiene resistencia, por lo menos, ¿no? Sí. Alana recibe... Bueno, pues entonces recibís todos lo mismo. La mitad de estos son... Recibir los tres 35 puntos de rayo. Ok. ¡Au! ¿Me lo pone fácil para hacer las cuentas? Y... Ese señor que tiene... 16. A ver. Vale. Aquí. ¿Veis? ¿Veis que sale? Sale. Tiene la armadura rota y dos cadenas enormes colgando de los brazos. Tiene una barba desaliñada completamente y está cubierto por lo que parece ser la piel de algún animal o de varios animales que ha ido uniendo para cubrirse. Al cual eso ha lanzado un rayo y está gritando... Y está gritando extremadamente enfadado. El no me atraparéis con vida solo lo ha entendido Fragua. Ha gritado en gigante. Serena. ¡Qué bien! Estaba haciendo tratos con la gente pequeña de su mujer y ellos seguro que como una entienda. Espero. ¿Se le ve herido? ¿Se le ve que está mal? ¿Que se encuentra mal? No está... Ahora mismo... Haz un momento. Estás invitado a un combate. Vas a tener que hacer una tirada de... de percepción con tu acción si quieres ver eso. No quiero. No quiero. Haz un segundo. Esto no lo tenía yo planeado. Esto no estaba... Da igual. Esto era una de las... Al final del día habéis encontrado a Ekaton de una forma o de otra. Vale. ¿Y por qué siempre te toca serena primero la iniciativa? Pues que tío... Yo que... Porque soy muy hábil. Obviamente. Me di cuenta de las cosas antes de mi percepción pasiva. Yo me voy a... Vaya... Vaya mascazo me ha pegado. Me voy a adelantar un poco sin sacar las armas ni nada. Con las manos... Arriba. Vale. Voy a dar... Cinco pasitos para antes. Uy. No sé a qué coño le he dado. Eh... Quiero decir... En... En común porque no sé... Gigante. Y así... Cálmese, su Alteza. Que queríamos rescatarle. Venimos de parte de Céfiros. Haz una tira de persuasión. Ya sé. Va a salir muy bien. Venga, venga. ¿Dónde está la que sale bien? 49. Venga. Venga. 18. Así te mira... Está muy confuso, agitado. Y ves que empieza a levantar las cadenas en vuestra dirección y empieza a pisar cada vez más fuerte en el suelo. Uy. ¿Puedo hacer algo más? Esa es tu acción. Puedes usar tu bonus si quieres. Esto es una bonus... Le voy a hacer un Healing World. De acuerdo. Sanas alguna de sus piedras. ¿Ves que parte del color de su piel vuelve a ser un azul más intenso? Estamos aquí para ayudarle. Cálmese. Tiro... Lo que le curo, ¿vale? Se lo voy a lanzar a nivel 1 solo para que entienda que estamos en zone de paz. Se ha quedado Mario congelado enfadadísimo. No pongas... No hagas la verdad, Mario, porque te congelas y... Se va a congelar siempre ese frame. Pobrecito, pobrecito. Mario. Y luego se te va a acelerar. Ahora, ahora. Ahora has vuelto. No. Va con la... ¿Has oído todo lo que te he dicho? Lleva tremendo lag, espérate. Sí, hemos oído todo. No hay problema. Tu audio lleva tremendo lag. Ha quitteao. Ahora... El Graves quit. Ahora creo que sí. Vale, pues ya está. Se pilla todo a lo bestia y es una movida. Que sí, he oído todo lo que habéis dicho porque en ningún momento se me corta a mí. Es solo que como que se queda todo pillado tarde en llegar. Vale. Bueno, pues eso le voy a lanzar. Sí, tiró la curación. Val, te toca 10 tu turno. Pues se cura 7. Yo voy a hacer... Yo voy a hacer... Ah, vale. Perfecto. Los que habléis gigantes lo entendéis a la primera. Hablo todo. Hablo todo. Habla literalmente todo, Kamala. Hablo todo. Es verdad. La estudiosa. Ahí se ha echado el novio que se ha echado. No, vale. Creo que no. No puedes hablar. No, no, no. Entiendes el lenguaje y la escritura, pero no puedes hablar. Entonces simplemente le digo en común eso. De acuerdo. Venimos en son de paz, pensamos rescatarle. Igual nos hemos adelantado. Haz otra tirada de persuasión. Venga, Val. Venga, Val. Uno natural. Para un total de... Es un 16 y voy a auto-inspirarme. A posteriori no puedes. No puedes a posteriori, pues te iba a decir. Tienes que hacerlo antes de saber... Bueno, miento, todavía no sé. No, es después de que yo tiro. Sí. Decido si lanzo. ¿Pero la inspiración te la has aplicado ya? O sea, ¿no tienes que aplicarte? Es que la cosa nueva... Es que es una cosa nueva de bardo. ¡Hostia! Auto-inspiración. Es que me inspiro yo a mí. Dios. O sea, yo lanzo la tirada y antes de saber si ha funcionado o no, me puedo decidir si tirarme la inspiración. Cuando se me ve el dado pero no está el este. Sí, sí, sí. Por eso te digo. Yo también he dicho nada. La inspiración reactiva. No sabía que eso existía. Dios. No te preocupes que Mako no lo puede tener. No te preocupes. Dios. Es un 1 más 15, 16 más 9, 21. 21 con un natural. 25 si sabes sumar. Es 25. Vale. Con un signo natural. Dios. Dios. Bravo. Wow. Brava. Wow. De barding. De bardest. Ah. De bard. De bard. Mario del alto. No, pero... El señor está en una furia increíble y no se está enterando de lo que le estáis diciendo ahora mismo. Alguien puede calmar a este hombre. Alguien puede calmar a este hombre. Al teto. Tierra ventanas o algo, Mario. Es que... Pisa el suelo y ve... Nope. Bye. No. Si no tengo nada abierto. Solo tengo rol venta abierto. Ahora te ve bien. Sí, va a durar un poquito. Así que aprovecha. ¿Qué pasa con Hecaton? Hecaton golpea el suelo y veis cómo se levanta parte del suelo en sí. Y oís un sonido enorme que resuena por todo el valle con un eco gigantesco y tenéis que hacer todos. Miento, todos no. Ah... Va a dar primero un paso aquí. Y todos menos Val tenéis que hacer una tirada de salvación de Constitución. Ok. Madre mía. ¿Cuándo hace? 19. Yo voy a ser indomable. Voy. Voy a gastar un punto de qué. Vale. 16. Si caso. Sí, 8. Vale. Kamala y Royce estáis sordos. Uh. Y recibís... Todos... O sea, el daño son... Dame un segundo. Son 30 de daño de trueno reducido a 15 para los que no estáis sordos. ¿A cuánto? 15 has dicho. A 15, sí. Se convierte en 15 de trueno. Resuena... Estoy sangrando por las orejas. Estás... Estáis sordos durante los que no... O sea, Kamala y Royce y juraría que... El DC es 17. O sea, acaso. Alana también sacó. Alana también. Vale, los tres estáis sordos. Héis recibido 30 puntos de daño de... Vale. De trueno. Y... Eh... Habéis oído... Todos los demás habéis oído como el eco se ha extendido por todo el valle en plan fortísimo, resonando como... Haciendo casi como una campana de eco. Y... Dadme un segundo por si acaso lo... Lo... No. Y... Y ya está. ¿Fragua? Vale. Me adelanto. Ajá. Sí. Con todo el protocolo de gigantes... Que pueda saber y lo que pueda conocer, cómo dirigirme a él, le digo en gigante. Exacto. Le digo en gigante. Ha pasado todo. Ha logrado salvarse, pero somos el equipo que va a llevarle a casa. Usted lo ha logrado, Majestad. A nosotros solo somos los que van a llevarle a donde quiera. Ya está. Ha terminado todo. Hace una tirada de persuasión en ventaja porque dos han intentado antes convencerlo. Estáis no atacando. Estáis no atacando. Estáis no atacando la cabeza. Tienes... Tienes literalmente... Tú eres literalmente... Tienes un background con gigantes. Crítico, pero no tengo... Uh... 21. Tengo 21 solo. Pero es un 20 natural. Sí, sí. Pero esta vez ha sido todo lo contrario en el... ¡Wow! Bien. Hace así. Ves que está terminando. Hace así. Termina de agitar un momento las cadenas. Baja un poco los brazos. Os mira a todos. Y habla en común con la voz rasposa. ¿Quiénes sois? Por cierto, los que estáis sordos, estáis sordos... ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho el señor? ¡Maldita! Seis segundos. O sea, se os pasa más o menos rápido. El retumbar empieza a disminuir lentamente. ¡Oh! Esta jaqueta dosis. ¿Quiénes sois? Tenemos que irnos ya. Somos... Somos los recios de Rufio. Venimos en nombre de Céfiros. Queríamos rescatarle. Nos pidió que le salváramos. Y necesitamos irnos ya de aquí. Este es el plano de la tierra. Nos pueden atacar enseguida. Vámonos. ¡Oh! Venga con nosotros. Te explicaremos más cosas en cuanto estemos en un lugar seguro. ¿De acuerdo? Vamos. Vale. Acercaos. Vale. Vamos a ver. Os acercáis mientras me estáis canalizando el hechizo. ¿Veis cómo en la parte más alta de una de las montañas veis la cabeza de algo más grande que una de las montañas? ¿Veis así por encima de una de las montañas veis lo que parece ser un gigantesco titán de roca? Enorme. Medirá, medirá varios kilómetros. ¡Aprastoraceus! Agarra uno de los picos y lo rompe en pedazos agarrándolo como una maza enorme. Mientras veis como rocas gigantescas empiezan a caer al suelo. Vámonos. Dale al puto botón. Le dais al botón. Mientras veis una roca gigantesca que va a caer encima de vosotros. ¿Cómo eran los mandragos? Los mañones. Los mañones de huelos. ¿Qué? Desaparecéis. Y desaparecéis. Para aparecer en mitad del bosque. ¿Veis a Hecaton que rompe varios árboles al moverse? Cuidado, cuidado. ¿Está bien? Agarrobal. Agarrobal. Me vais a explicar qué está pasando. Sí. Y vamos a dejar. ¡Dios! ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido? No sale mejor improvisar que planear. Literalmente esto me acabamos de resolver la primera misión. La primera misión. Solo nos hacía falta que llegara a nivel 15. ¿Os acordáis cuando la queríamos resolver a nivel 5? ¿3? ¿4? ¿6? ¿5? A nivel 5 vamos a encontrar a Hecaton y salvamos la Navidad. Claro, resolvemos esto de raíz. Dos años más tarde. ¿Qué? Literalmente, ¿qué cojones? Yo no tenía la versión para nada. Nos ha recordado en el chat, Rubén, a ver si lo ponemos en pie, que vimos a Hecaton en algún momento una tormenta en el barco, en los alrededores de Shilra. Sí. ¿Igual naufragaron estos gilipollas? Ha sido tan divertido de ver. Os acercáis, pero no. Eso significaría que no hay más barco y necesitamos ese barco. Ese barco es nuestro barco. Ese barco habría estado muy bien tenerlo. Ese barco va a ser nuestro. O nos hacemos uno, tíos. Cuando acabe todo esto, cogemos todo el platino ese, como es Adamantium S, y nos hacemos un barco de Adamantium. Adamantium Rufio. Las implicaciones. Este tío podría volver a reclamar el trono y mandar al carajo a la Sansuri y toda la invasión a la mierda. ¡A tu marco culo! Tenemos que protegerle. Tenemos que protegerle y llevarle al Maelstrom con su hija y decir... ¿Teleport? Aquí estamos. Hemos traído a tu padre. El padre tuyo. ¿Ahora qué, hijos de puta? Llegamos así. Abrimos la puerta. ¡Pah! Aquí estamos porque hemos llegado. Aquí estoy porque he venido, porque he venido. Aquí estoy. Tal como he venido. Si yo te gusta como canto, como he venido, me voy. Le pedimos que viene la patada a él porque como intentemos pegar la patada a nosotros a unas puertas gigantes, igual nos rompemos la ropa. Nosotros, cuando haga así con la puerta, pues entonces hacemos así. Hacemos así con las manos. Hemos sido totalmente... Sí, esta es la gente que acaba de resolver uno de los mayores plot points de toda la campaña. Somos especiales, como la Mondarina. Gracias. Lo siento, Mario. No, no, no. Venís a dedicado buen trabajo. Gracias, Mario. Además, alguien lo soltó en la última partida preparándolo. O sea, cuando estábamos despidiéndonos, alguien lo dijo. Y como que no lo hemos procesado en ese momento, no lo hemos procesado en toda la semana... Yo sigo sin procesarlo. Y cuando Rubén empezaba a hablar de los objetos ha sido como... ¿Alguien debería haber mirado estos objetos durante la semana? Podríamos haber tomado esto muy en serio. ¿Te imaginas? A ver, es que queríamos descansar. Para ser sinceros, la mentalidad era... Vamos de vacaciones y entonces ha sido como... ¿What if we don't? Yo venía con la energía de descansar, os lo juro. Tenía... Esa misma mañana... Yo tengo que decir que no sé si se ha empujado mucho, si es así, lo siento. Pero venía con cero ganas de una sesión en la que no pasara nada. Tengo que confesarlo. Venía en plan... Por favor, que pase algo, tío. Sinceramente, quien no te conozca, que te compra a estas alturas. ¡Qué fuerte, tío! ¿Cuánto te hemos fastidiado, Mario? No, 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 no me habéis fastidiado nada, de hecho. Lo que más fastidia es no tener yo mapas listos para esto. Pero lo que es el resto de la trama, lo de que pudierais traer a Hecatom, lo que pudierais... Tal, sí lo tenía cubierto perfectamente. Lo que pasa es que alguien no se ha leído Gate correctamente y no ha visto lo de desde otro plano. Entonces tenía cosas para traer de casa aquí y era como, ok, y de repente así como, otro plano. ¿Cómo que otro plano? ¿Qué? Dirías que no lo tenías planeado. Más 30 horas de trabajo a todos los crafteos. Vamos a decirle adiós a la gente antes de esto. Muchas gracias por estar por ahí como se hacía. Adiós, gente. Nos vemos. Chao.